Señorías, buenas tardes y agradecer la presencia del compareciente, don Salvador Illa y Roca. Proseguimos con la Comisión de Investigación sobre los Hechos, Responsabilidades y Enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las Administraciones Públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la COVID-19. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5, barra 1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo y, asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica. Le recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Le recuerdo que el objeto de la comisión, que es el tema sobre el que se ha de versar su testimonio, es el siguiente. Establecer los hechos, las responsabilidades y las enseñanzas sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de la Administración General del Estado y sus distintos organismos. Se investigará también la actuación de otras Administraciones Públicas en los términos previstos en el apartado siguiente. Estudiar y valorar modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro. A tal efecto se investigarán los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes Administraciones Públicas. El compareciente tiene diez minutos de intervención inicial en el caso de que quiera hacer uso de esa primera intervención y finalizada la misma se concede el turno de palabra a los portavoces de los distintos grupos de mayor a menor para que formulen sus preguntas al señor Illairoca en formato de pregunta-respuesta por tiempo de quince minutos, incluyendo dentro de este tiempo la contestación del compareciente. Los portavoces intervienen en orden de mayor a menor y tiene, por tanto, la palabra antes de empezar y para comenzar el compareciente, el señor Illairoca. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías. Comparezco ante ustedes en esta comisión que tiene como objetivo analizar los hechos, responsabilidades y enseñanzas en relación a la adquisición de material sanitario por parte de las distintas Administraciones durante la pandemia provocada por la COVID-19. Lo hago con la misma disposición con que lo hice en esta Cámara durante la pandemia, en un total de 22 ocasiones, esta vez para informarles lo más detalladamente que pueda sobre cómo se articularon los procesos de compra de material sanitario por parte del Ministerio de Sanidad, sobre los controles que se establecieron y el desarrollo de los contratos suscritos. En mi voluntad de informar con precisión, me he permitido, señorías, la potestad de traer un informe detallado y por escrito de 32 páginas sobre el procedimiento y los pasos que seguimos en los procesos de compra de material sanitario desde el Ministerio de Sanidad. Hago entrega de una copia al presidente de la Comisión para su distribución a los grupos si así lo estima conveniente. Antes de resumir su contenido, el contenido de este informe brevemente, quisiera hacer una consideración inicial. He llegado esta mañana a Madrid, a la estación de Atoche. Lo he hecho procedente de Barcelona, de la estación de Barcelona Sanz. He caminado por el Paseo del Prado. He pasado por delante de la sede del Ministerio de Sanidad, donde tantas jornadas pasé. Había gente, actividad, bullicio, vida. Había vida. No era así hace cuatro años por estas fechas. Entonces, la prioridad era doblegar la curva y salvar vidas, el máximo número de vidas posible y vencer al virus. En 121.760 ocasiones, hasta el 30 de junio del 2023, no lo conseguimos. Fueron víctimas de la COVID. Quiero rendirles homenaje y presentarles una vez más mis respetos. Intentamos vencer al virus y lo hicimos de acuerdo a las enseñanzas de la ciencia, en una crisis sin guión que nos cogió a todos desprevenidos y sin estar preparados. Trabajé codo con codo con todos los consejeros de sanidad y las comunidades autónomas, casi como uno más, en más de 60 sesiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En lugar de señalar a nadie, intenté fomentar la comprensión, el diálogo y el entendimiento. No hubo oponentes ni adversarios. El único enemigo era el virus. Y vi con mis propios ojos cómo lo mejor de la condición humana fue la pauta general, mayoritaria, muy mayoritaria de conducta. Y vi cómo todos juntos actuamos con decencia. Ese era el contexto, la situación en aquellos días de no hace tanto tiempo. Y en ese contexto hubo muchos momentos. Uno de los primeros momentos fue el de asegurar que el sistema sanitario y el conjunto de la ciudadanía dispusieran del material necesario para protegerse frente al virus. Distingo tres fases o periodos en lo referente a la adquisición de material sanitario. Una primera fase, con anterioridad al mes de marzo de 2020, en la que el INGESAN Instituto de Gestión Sanitaria, que era el único centro que podía adquirir material sanitario por parte del Ministerio de Sanidad, estuvo cuantificando los stocks disponibles y evaluando los posibles proveedores para poder realizar compras en función de la evaluación que íbamos realizando de la situación sanitaria. Una segunda fase, que se inicia en marzo, con anterioridad a la declaración del estado de alarma, en el que ya se venía vislumbrando el empeoramiento de la situación epidemiológica a nivel internacional y en Europa, en la que se adoptan las primeras órdenes y se incorpora como centro de compras a la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia, y que concluye aproximadamente con el fin del primer estado de alarma, cuando ya se había normalizado progresivamente el suministro de material sanitario. Y una última fase, la tercera, que correspondería al periodo posterior al primer estado de alarma, en la que, con la normalización de los suministros, las prioridades fueron la constitución de una reserva estratégica y un procedimiento de contratación con la fórmula del acuerdo marco para que las comunidades autónomas que quisieran pudieran sumarse al mismo. De estas tres fases, la segunda fase fue la fundamental y tuvo dos ejes prioritarios de actuación. El primero, la activación de la fabricación nacional, con tres líneas de actuación. Apoyar a los fabricantes españoles para aumentar su capacidad productiva. Uno. Dos. Reorientar la actividad de sectores afines. Y tres. Aumentar el parque tecnológico para desarrollar nuevas capacidades de producción. Y el segundo eje fue la aceleración, en la búsqueda de proveedores en los mercados internacionales para recibir suministros a gran escala. Esto ante la imposibilidad de cubrir las necesidades que teníamos con proveedores españoles y europeos. Y en un proceso de compra muy complicado. Acudimos todos los países a mercados asiáticos, fundamentalmente a China. En estos días, las autoridades sanitarias recibimos también el Ministerio de Sanidad, a través de diferentes vías, múltiples ofertas de particulares, empresas e intermediarios que ofrecían suministros de material de diverso tipo. Muchas de estas propuestas eran realizadas aparentemente por oportunistas y advenedizos. En varias ocasiones, los precios eran desproporcionados e incluso algunas ofertas se consideraron directamente como intentos de estafa. Era imprescindible detectar a proveedores fiables y que suministraran con rapidez el material requerido, desconfiando del resto. Para canalizar todas estas ofertas o propuestas que negaron al Ministerio de Sanidad, se establecieron varios buzones de correo electrónico atendidos por funcionarios del INGES y del Ministerio. Y sometimos a todas estas ofertas a un riguroso análisis basado en tres criterios. Primer criterio, análisis de solvencia. Se analizó la seriedad de las ofertas y la capacidad de las empresas para realizar los suministros, acudiendo a informes de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, CESCE, analizando la actividad de las empresas, el perfil de sus administradores y su presencia en los mercados asiátricos, entre otros aspectos. El segundo análisis era un análisis técnico de los productos. Se exigió un envío completo de las especificaciones técnicas y certificados de todos los productos incluidos en las ofertas, para que los expertos del Ministerio de INGESA y de la EMS y de otros organismos estatales pudieran valorar técnicamente todas las propuestas. Y un tercer análisis de precios. Se comprobó que los precios se encontraban dentro de un rango estimable a la vista de la situación extrema del mercado. En todos estos análisis se contó con la colaboración y asesoramiento de los ministerios que contaban con conocimientos y experiencia en mercados internacionales, asuntos exteriores, industria, comercio y turismo, asuntos económicos y defensa en particular, y de los servicios de información de los que dispone el Estado. También se valoraron referencias ofrecidas por operadores de confianza, grandes grupos empresariales españoles con implantación en China, así como antecedentes de contratación con la Administración o con otras empresas españoles. Esto por lo que se refiere al procedimiento. El resultado de esto fue, señorías, que gracias a este esfuerzo, en un breve espacio de tiempo, plazo de tiempo, el Ministerio de Sanidad cerró su primera compra masiva de equipos de protección, concretamente el 20 de marzo de 2020. Es decir, tan solo seis días después de la declaración del estado de alarma. Y en los 20 días siguientes, hasta el 10 de abril, se cerraron un total de 28 contratos que aseguraron el suministro suficiente para los meses siguientes con un importe total de 750 millones de euros. En total y gracias a estos contratos se adquirieron 642 millones de mascarillas quirúrgicas, 106 millones de mascarillas FFP2 y FFP3, 58 millones de guantes, 3 millones de monos de protección, 550.000 gafas de protección, 6.298 respiradores y 0,5 millones de test de diagnóstico rápido. Voy acabando este turno, señorías, antes de ponerme a disposición de todos ustedes con cinco conclusiones finales. Primera, España, como todos los países a nivel mundial, tuvo que hacer frente en 2020 a la peor crisis sanitaria del último siglo, provocada por la COVID-19 en un contexto sumamente complejo. Porque nadie, señorías, estaba preparado para la dimensión que tuvo la pandemia ni disponía en aquel momento de todo el material sanitario necesario para afrontar aquella situación. Segunda, el Ministerio de Sanidad actuó de manera prudente, responsable, dirigente y eficaz en la tarea de asegurar que el sistema sanitario y el conjunto de la ciudadanía dispusieran de material necesario para protegerse frente al virus. Tercera, hoy, más de cuatro años después, sabemos con más conocimiento de causa que actuamos de forma correcta, aunque hubo gente, unos pocos, que se aprovecharon de aquella situación. Cuarta, aunque de ninguna forma esa minoría ni representa ni puede empañar el comportamiento ejemplar que demostró la sociedad española de la que nos sentimos orgullosos. Y quinto, y mucho menos, el esfuerzo ejemplar que realizaron durante muchos meses los profesionales sanitarios de nuestro país y la gran respuesta que dio nuestra sanidad pública. En definitiva, el virus sacó a flote lo mejor de la sociedad española y lo peor de unos pocos, difíciles de detectar en aquellos momentos para todas las Administraciones. Por eso, señorías, quiero concluir mi intervención poniendo en valor el trabajo realizado y las lecciones aprendidas que todos los países, también el nuestro, sacamos de aquellos durísimos días en los que centenares de miles de nuestros compatriotas perdieron la vida a causa del virus. La primera de ellas, la importancia de nuestro sistema sanitario y la valía de sus profesionales. Y otra, muy importante, que éramos y somos un país fuerte, más incluso de lo que podíamos imaginar. Una fortaleza que permitió a que la sociedad española finalmente venciera con decencia al virus. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene a continuación la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Bendodo. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Bonito relato, pero creo que no le han explicado a usted el motivo fundamental de su presencia hoy aquí. Hoy no se le ha citado a usted aquí para que nos hable de la gestión de la pandemia, sino de las irregularidades de su ministerio durante la gestión de la pandemia, que son cosas distintas. Mire, entre el ministro Salvador Illa, que decía que España tendría, como mucho, algunos casos de COVID, que al final derivó solo en el año 2020, en cerca de 70.000 fallecidos, al candidato Illa, que ahora dice que el modelo de gestión en Cataluña es el de Puyol y el 3%, hay un reguero de irregularidades, que es lo que vamos a hablar hoy aquí. ¿Qué es de lo que le vamos a preguntar hoy aquí? Mire, señoría, sin usted y sin la gestión que hizo en el ministerio, todas las irregularidades que aquí se investigan no hubieran sido posibles. Su ministerio, usted, fue un coladero de empresas piratas y de la trama PSOE que investiga la Audiencia Nacional. Contratos de su ministerio, impulsados por usted, los está investigando la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea. Y por delitos muy graves como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Usted, señoría, tiene la justicia pisándole los talones y la gestión que hizo en el ministerio. La primera pregunta que le hago, señoría, es cómo fue posible que se le colaran tantas empresas fantasmas, tantos mediadores y tantos delincuentes que ahora investiga la justicia. Gracias, señoría. Mire, ha habido 72 actuaciones de investigación, control y auditoría realizados sobre el ministerio de Sanidad y los cargos en relación con la COVID-19. Hasta el momento, en ningún caso, se ha hecho ningún reproche ni administrativo, ni de procedimiento, ni mucho menos penal contra ningún cargo vinculado al ministerio de Sanidad. Gracias, señorías. Que hemos trabajado con proveedores conocidos y otros menos conocidos porque nos ofrecían un producto que podía interesar. Eso lo van a ver, sí. Van a ver que se hizo un esfuerzo muy importante por adquirir producto lo más rápidamente posible y lo mejor posible. Y para que se trajera a España lo antes posible. Y si miran en los respectivos portales de transparencia, donde supongo que también colgarán esta información, los esfuerzos de compra de otras comunidades autónomas encontrarán lo mismo. Esa era la situación, señoría, hace cuatro años. Y el ministerio de Sanidad activó una compra centralizada con el procedimiento que les he resumido brevemente. Consiguió traer material en unas circunstancias muy difíciles, el que necesitaba nuestro sistema sanitario y el conjunto de la ciudadanía, a unos precios razonables, atendiendo a la situación del mercado y sin ningún reproche, después de 72 actuaciones de investigación contra la auditoría, que haya encontrado ningún reproche. Esta es la situación, señoría. Y yo, además, ni en su momento, y mucho menos ahora, quise hacer política en el peor sentido de la palabra de la pandemia, sino que me esforcé por trabajar con mis colegas, los consejeros de Sanidad, y hacerlo. Eso es lo que hice y eso es lo que voy a seguir haciendo. Sí, sí. Si yo le digo que no le hemos convocado a usted aquí hoy para la gestión de la pandemia, si la conocemos, me refiero a las irregularidades de la gestión de la pandemia. Mire, vamos a lo concreto. Pedro Sánchez visitó la fábrica de Gersil, que fabrica respiradores, el 3 de abril del año 2020. Seis días después de esa visita del presidente del Gobierno, usted, desde el Ministerio, a través de la INGESA, le adjudicó un contrato para la adquisición de 5.000 respiradores. Es decir, seis días después de la visita del presidente del Gobierno. ¿Qué sorpresa tuvimos ahí? Que, teniendo usted la oportunidad de adjudicar directamente a la empresa que visitaron el contrato, pues no. Buscaron un mediador y se lo adjudicaron a Escribano Mechanical and Engineering. El precio del contrato se elevó a 36 millones de euros. Mi pregunta es, ¿por qué adjudicó un intermediario y no la empresa que fabricaba los respiradores? Estos respiradores fueron fruto de la colaboración de estas dos empresas, Gersil y Escribano. En una situación muy compleja, donde efectivamente había una escasez comprobable de respiradores, y los equipos técnicos del Ministerio, con la colaboración del Ministerio de Industria, ayudaron a que esta empresa pudiera aumentar la capacidad de fabricación junto con Escribano y determinaron este procedimiento de compra. Me siento particularmente orgulloso de que pudiéramos conseguir en ese momento que dos empresas españolas pudieran fabricar en España respiradores. Incluso después, con estos respiradores, ayudar a otros países que los necesitaban. Era una situación, créame, crítica. Bien, ¿se siente orgulloso? Pues explíqueme también si se puede sentir orgulloso del precio que pagó por cada respirador. Por ejemplo, pagó 7.210 euros por respirador. Aquí está el contrato de la ingesa. Once días después, la Comunidad de Madrid, directamente con Gersil, compró los mismos respiradores a 5.620 euros. Aquí está el contrato. Es decir, usted pagó 8 millones de euros en comisiones a una empresa. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Hay algún motivo que solo sepa usted y el presidente del Gobierno? Es decir, usted pagó un 30% más por el mismo respirador que la Comunidad de Madrid. Pagó 8 millones de euros en comisiones a un intermediario. ¿Esto por qué se produjo? No se pagó ninguna comisión, señoría. ¿8 millones de euros más? No se pagó ninguna comisión, señoría. La prioridad en aquellos momentos era conseguir producto, en este caso respiradores, al mejor precio posible y, sobre todo, en el caso que usted me comenta, activar la fabricación en España. Y no se pagó ninguna comisión. Yo le podría nombrar muchos casos, en particular de la Comunidad de Madrid, de compras a precios superiores. No lo he hecho nunca, porque conocía la situación de primera mano, la situación en que nos lo encontrábamos en ese momento. Allá usted, en cómo conduzca sus valoraciones políticas, en aquel momento la prioridad del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad y la mía, era conseguir productos de autoprotección, de protección, lo más rápidamente posible, en las mejores condiciones posibles y al mejor precio posible. Yo no le digo que no. Y a este respecto se articularon los mecanismos por parte del Ministerio de Sanidad para poder apoyar la compra y poder traer este producto, cosa que cuatro años después sabemos que así se produjo. En cualquier caso, decirle que usted pagó un 30% más por el mismo respirador que la Comunidad de Madrid. Mire, la realidad es que usted, donde va a llevar la espalda, los sobrecostes por su gestión. Usted fue cesado en su día, en el año 9, de la Dirección General de Infraestructuras por inflar más del 50% las obras de la Ciudad de Justicia de Barcelona. Eso fue así. Por tanto, también es un caso de sobrecostes. Le hago una pregunta directa, señoría. ¿Usted o alguien de su ministerio tuvo relación directa con los cabecillas de la trama corrupta de mordidas que está investigando la Audiencia Nacional? Responda, por favor. No fui cesado en el 2009 por ningún sobreprecio. Fue un relevo a petición propia. Se lo aclaro a sus efectos. Y no tuve ninguna relación directa con ninguna de las empresas de las que usted... Ni nadie de su equipo, nadie. Vi en el ministerio una sola vez al señor Córdoba García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos y el resultado del equipo es que no contrató nada. Esto es el único contacto que yo he tenido con este señor. Entonces, usted está reconociendo aquí que su equipo o usted directamente tuvo relación directa con la trama, ¿no? Lo que le reconozco es un escándalo. Lo que le reconozco es lo que le digo porque no tengo lo que le reconozco. Señor Bedodo, saben que en aras a la fluidez de la comisión estoy permitiendo que sea un diálogo normal entre el compareciente y los grupos políticos, pero sí que le pido que si plantea una pregunta, deje al compareciente contestar y, por tanto, que nos respetemos en el uso de la palabra. Lo que le estoy diciendo, tal como he explicado, es que en aquellos días muchas personas se dirigieron al Ministerio de Sanidad. Por eso articulamos un procedimiento centralizado con unos buzones de correo electrónico y a todo el mundo que se dirigía a mí le reconducía a estos buzones y a estos técnicos que eran los que, en base a los criterios que le he expuesto, tomaban las decisiones. Eso es lo que ocurrió. Y vuelvo a decir que, afortunadamente, en un tiempo limitado, en un tiempo corto, conseguimos traer el material que necesitaba España para hacer frente al virus. No coincide esto que dice usted con lo que dice el sumario. El sumario, algunos miembros de la trama textual, ¿eh?, el sumario, nos acaban de avisar que el ministro ha dado el ok, estamos in, estamos dentro. Y usted dice que no contrató nada. Yo creo que esto hay que explicarlo bien. En cualquier caso, mire, su jefe de gabinete entonces, compareciendo ahora mismo en el Senado está, ha reconocido no una, sino que dos veces Coldo estuvo en el ministerio y que, además, hubo una comida con él para este tipo de contrataciones. No solo fue Coldo el que contactó con ustedes. Mire, le cito literalmente el sumario. El 24 de enero del año 21, un tal Nacho, creo que es Ignacio Díaz Tapia, alias Nacho Flashback, uno de los mosqueteros detenidos, no sé si sea de usted a lo que me refiero, manda un mensaje diciendo que el miércoles tiene que ir sí o sí a la comida con el jefe de gabinete de Illa y tienen que preparar qué quieren y qué les va a pedir. Yo me pregunto aquí que qué les pidió y qué les dieron ustedes. Si puede usted aclararme esta cuestión. Se lo he aclarado y se lo reitero. Me vi una vez con el señor Cordo, le remití a los técnicos, le vieron, siguieron el procedimiento y los resultados que no se compró nada. Esto es lo que hicimos. Y yo no estuve ni in ni out. Hice lo que tenía que hacer y por autorizar, señoría, ni tan siquiera las compras del Ministerio de Sanidad, autoricé. Autoricé en los primeros días siete u ocho contratos de compra por importe superior a 12 millones de euros hasta que por motivos de eficacia se derogaron esas competencias en otros responsables del Ministerio. Fíjese usted si podía autorizar compras en otros parámetros. Y lo que dice el sumario lo ignoro. Lo que no ignoro y le digo con toda certeza y convicción es lo que le he dicho. Me vi una única vez, le dirigí a los técnicos y el resultado es que no se compró nada del Ministerio de Sanidad a estas empresas. Mire, señoría, hasta sale su ficha con su foto y su currículum en el sumario. Esto sale en el sumario, ¿eh? Esto sale en el sumario. ¿Qué quiere decir eso? Mire, le vuelvo a citar literal conversación en el chat de la trama, ¿eh? 20 de agosto del 20. Nacho, flashback otra vez. A las 7 habla con ella el de Canarias. En principio para darle el ok. ¿Con quién habló usted de Canarias entonces? Pues hablé varias veces con el presidente de la comunidad y con el consejero. Para facilitarle la puerta a la trama. No autoricé ninguna compra de nada, señoría. Se lo vuelvo a decir. Hablé, casi cada día hablaba con casi todos los consejeros autonómicos. Y hablé varias veces con el presidente de Canarias. Y en esas fechas, deduzco, por lo que he podido leer algún medio de comunicación, lo que estaba en discusión era si se autorizaba en Canarias un régimen especial de movilidad proveniente de la península. Cosa que, de acuerdo con los técnicos del Ministerio de Sanidad, no veíamos claro y rechazamos hasta finales de año. Y también estaba en discusión si se autorizaba algún régimen de movilidad especial con otros países de dentro y de fuera de Europa en atención a la temporada turística. Igual se refiere a esto. Desde luego, no pueden referirse porque es falso que autorizaran ningún tipo de compra. Y déjeme también precisarle que haya una cita en algún sumario. Es muy distinto a estar inculpado en algún procedimiento. Cosa que usted ve perfectamente. Y yo, otros no sé si lo pueden decir, no estoy inculpado en ningún sumario. Yo no le he inculpado ni he dicho que esté inculpado. No, le estoy leyendo textualmente. Sí, lo preciso. No, lo sorprendente es que al final el gobierno de Canarias, al que usted parece que llamó... Como todos los gobiernos y todas las comunidades autónomas. Fue el mayor cliente de la trama, con hasta 12 millones de pesos. Pues yo no sé, cada comunidad autónoma debe explicar. Permíteme que le pregunte abundando en esta línea. ¿Su ministerio tuvo en cuenta para contratar a soluciones de gestión que la empresa esta de Coldox ya había contratado previamente con el Ministerio de Transportes? ¿Fue influyente? Es que el Ministerio de Sanidad no contrató con soluciones de gestión. No sé si... ¿En GESA no contrató con soluciones de gestión? Es que no sé si debo decirlo en latín. No contrató el Ministerio de Sanidad con soluciones de gestión. No salió un solo héroe del Ministerio a esta empresa. Usted está mintiendo. ¿No estoy mintiendo? Sí, mire, permíteme que se lo diga. Usted está mintiendo porque... Vuelvo al sumario. Registro de la UCO en el INGESA. Quien atiende a la UCO es Daniel Belmar. No sé si le conoce usted. Subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras. Daniel Belmar, su subdirector general, le dijo textualmente a la Guardia Civil La designación de soluciones de gestión como adjudicataria de los diferentes contratos en INGESA, usted acaba de decir que no, surge tras adherirse a las empresas con las que el Ministerio de Fomento estaba contratando. ¿Y sabe usted dónde estaban Coldo, Ábalo y Topa de la Trama? En el Ministerio de Fomento. Me acaba usted de decir que no. Se lo repito una vez más. Y su subdirector general se lo dijo a la Guardia Civil. ¿O miente usted? ¿O miente su subdirector general? No, no miente nadie. Se lo repito una vez más. El Ministerio de Sanidad y ningún organismo dependiente contrató un solo euro con esta empresa. Lo puede usted ver en la plataforma de contratación pública. Puede usted examinar todos los contratos de los que se dio a debida cuenta. Es verdad que esta empresa, en unión temporal de empresas con Ferrovial Servicios, formó parte del acuerdo marco junto a otras 71 empresas. Y también es verdad que ninguna comunidad autónoma contrató ni un solo euro a esta empresa. Por tanto, formar parte del acuerdo marco no es una contratación por parte del Ministerio de Sanidad. Es una habilitación para que junto a otras 71 empresas las comunidades autónomas adheridas a este acuerdo marco pudieran contratar si se lo consideraban. Y ninguna lo hizo. Insisto, ninguna empresa, ningún euro, ni un solo euro del Ministerio de Sanidad salió para esta empresa y es verdad, formó parte porque era un acto debido en derecho, porque cumplía los requisitos de solvencia por ir en unión temporal de empresas con Ferrovial Servicios, se la acreditó y ninguna comunidad autónoma adherida al acuerdo marco formalizó ningún contrato con esta empresa. Señorilla, señor Betodo, deben concluir. Termino. Mire, señorilla. Brevemente, por favor, señor Betodo. Con mucha brevedad, sí. Yo creo que tiene un papelón usted hoy aquí, que explicar todo esto es muy difícil, que no tiene ninguna vinculación. Mire, mire esta foto. Esto está en el sumario también. Esto es un miembro de la trama durmiendo la siesta en la sala de espera, esperando para reunirse con su gente. Fíjate el grado de confianza. Esta es la realidad. Pero no me lo invento yo, ¿eh? Esto está en el sumario. Por lo tanto, lo que usted ha dicho hoy aquí no se compadece con la realidad, de verdad, ni con lo que ha investigado la UCO, ni con lo que aparece en el sumario. Creo que todavía quedan muchas explicaciones que dar. Permítame, señor Betodo, decirle que quede a lamentar. Que haga afirmaciones de este tipo con tan poca base. Una foto que no se corresponde con nada. Una foto que no se corresponde con nada. Pero fíjese una cosa. Ni durante la pandemia me esforcé en momentos muy complicados. En mantener un estilo de hacer política que consistiera en difundir medias verdades y en atacar al adversario, como lo está haciendo usted, ni lo voy a hacer ahora. Si ni en estos momentos de la crisis más importante que vivió España somos capaces de mantener un mínimo de unidad, pues, en fin, no sé qué concepto de patriotismo tiene usted. Y esto no es incompatible. Evidentemente, aquí estoy para esto. Estuve, durante toda la pandemia, compareciendo en esta Cámara para dar todas las explicaciones posibles. Las he dado, las seguiré dando, siempre que se me requiera. Lo que usted dice es simple y claramente falso. Gracias, señor Illa. Permíteme una frase nada más. ¿Ha consumido su turno de palabra? No, no, pero permítame una frase, por favor. Vamos a ver. Es que el señor Illa ha dicho que su ministerio no contrató con soluciones de gestión y la propia Fiscalía dice que el Ministerio de Sanidad contrató con soluciones de gestión. Gracias, señor Illa. Por tanto, necesitamos saber si miente la Fiscalía o el señor Illa. Gracias, señor Illa. ¿Ha concluido alguna cosa que vamos a pillar? Sí, que no contratamos nada de ese Ministerio de Sanidad con soluciones de gestión. No sé cómo volverlo a decir. Señor Illa, por favor, no tiene el uso de la palabra. Gracias, señor Illa. Tiene la palabra, a continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor González. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes y bienvenido, señoría, a esta comisión. Podríamos decir que quien proporción al tiempo que usted estuvo es quizá el ministro de la Democracia que más ha comparecido en este Congreso durante el tiempo que ejerció. Solamente un ejemplo. Hasta el 30 de junio del año 2020, cuando solamente se llevaban seis meses de gobierno, al gobierno se le hicieron 27.000 preguntas con respuestas escritas. El 95% de ellas fueron contestadas por el Ministerio de Sanidad. Usted compareció en las Cortes, como hoy ha recordado, 22 veces en esos seis meses y respondió a 39 preguntas orales sobre la pandemia. Presidió 68 sesiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ningún ministro, repito, ningún ministro en democracia ha dado tantas veces la cara en tan poco tiempo como usted lo hizo, señor Illa. Y eso denota varias cosas. En primer lugar, un respeto hacia las Cortes Generales y, por tanto, a los mecanismos de control que nuestra Constitución recoge. En segundo lugar, es un síntoma de transparencia y de rendición de cuentas. Una democracia fuerte, señorías, es aquella en la que los dirigentes, que son servidores de lo público, dan las explicaciones oportunas. Y usted, señor Illa, es un ejemplo de ello. Y, en tercer lugar, usted compareció todas las veces que hizo falta porque, a pesar del momento tan complicado que le tocó vivir, usted, y aunque algunos no lo crean, hizo las cosas bien. Al señor Illa le han buscado y le han requete buscado. Y hoy lo han vuelto a intentar hacer. Pero nadie, nadie le ha movido los pies ni un solo centímetro del suelo. Ojalá algunos de los que están aquí y que hoy nos intentan dar lecciones de dignidad tuvieran un expediente tan intachable como el del señor Salvador Illa. Porque algunos de los que hoy nos quieren dar lecciones resulta que están siendo investigados. Mientras que al señor Illa, repito, nadie, absolutamente nadie, le ha movido ni un solo centímetro del suelo. Una persona que, ante la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años, fue capaz, como hoy también ha demostrado, de mantener la moderación, huyendo de la crispación y centrándose en la gestión en un tiempo muy difícil. El señor Bendodo ha hecho alusiones muy personales al señor Illa. Y se podrá estar de acuerdo o no con la gestión que hizo el señor Illa. Pero entre el señor Illa y el señor Bendodo hay una pequeña gran diferencia. El señor Illa ha estado sujeto a multitud de fiscalizaciones y controles por el Tribunal de Cuentas, por la Intervención General del Estado. Y nadie, lo vuelvo a repetir, nadie le ha movido ni un solo centímetro los pies del suelo. ¿Puede decir usted lo mismo, señor Bendodo? ¿Puede decir que durante la pandemia todos los contratos que se realizaron bajo su supervisión llevaron los mismos controles que los del señor Illa? Porque recientemente hemos sabido que usted estaría siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción en relación con la adjudicación de los denominados contratos express. Un total de casi 4.000 contratos de empleo público que se basaban en la presentación de un correo electrónico en un plazo de 24 horas. O lo que en mi pueblo se llama contratar a dedo a casi 4.000 personas. Y esa es la gran diferencia entre el señor Illa y el que le ha intentado hacer hoy el interrogatorio. La voluntad del Grupo Parlamentario Socialista en esta comisión es intentar buscar la verdad. Y como decía el poeta, como decía Machado, la verdad ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Por eso, señor Illa, comparece aquí usted hoy. Porque queremos conocer la verdad y también queremos conocer su verdad. Por eso queríamos hacerle una serie de preguntas con respecto a aquel tiempo que a usted le tocó vivir. El ministerio que usted llevaba la responsabilidad actuó con diligencia desde el primer momento anticipándose al empeoramiento de la situación sanitaria que se detectó. La primera orden para proceder al suministro centralizado de compras se aprobó el 5 de marzo. Casi diez días antes de la declaración del estado de alarma. Me gustaría, señor Illa, que nos ampliara la información sobre el sentido de estas órdenes y la centralización que llevó a cabo el ministerio de Sanidad para apoyar a las comunidades autónomas. Muchas gracias, señor Illa. El ministerio de Sanidad llevó a cabo un importante trabajo de preparación para garantizar el suministro de material sanitario y equipos de protección. Esto nos permitió, cuando el Centro Europeo de la Prevención de Enfermedades apuntó al empeoramiento de la situación epidemiológica a principios de marzo de 2020, empezar a adoptar medidas a través de distintas órdenes. De ahí que el día 2 de marzo se adoptaran las primeras medidas para contactar con proveedores y obligar a que el material sanitario no se pudiera comercializar fuera del país. Y el día 5 de marzo publicamos la primera orden con unos objetivos muy claros. Primero objetivo, que los órganos competentes del ministerio de Sanidad pudieran empezar a comprar material haciendo uso de las facultades de la Ley 3.1986 de medidas especiales en materia de salud pública. Segundo objetivo, identificar a los órganos más preparados del ministerio para afrontar esos procesos de compra como órganos de contratación. Estas responsabilidades se asignaron a la INGESA y a la Dirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, ambos adscritos en aquel momento a la Secretaría General de Sanidad. Y, en tercer lugar, para que la INGESA pudiera comprar material no solo para uso propio, sino para poder donarlo a las comunidades autónomas. Posteriormente, ampliamos las medidas previstas en esta orden al suministro de otros productos sanitarios, como otros tipos de mascarillas, guantes, test de detección, geles hidroalcohólicos, medicamentos y servicios de transporte, entre otros. Insisto, todo ello con un objetivo, apoyar las compras de material sanitario de las comunidades autónomas y garantizar el suministro de material a los servicios y centros sanitarios. Por tanto, ¿el Ministerio de Sanidad estableció alguna condición, limitó la capacidad de compra de las comunidades autónomas o tenía que autorizarles? Pues, las comunidades autónomas pudieron en todo momento comprar material sanitario. Es más, debían hacerlo en ejercicio de sus competencias de gestión de los servicios sanitarios. No era necesaria ninguna autorización del Ministerio de Sanidad para que ninguna comunidad autónoma, ningún otro organismo pudiera proceder a la compra de material sanitario. El fondo especial, se adoptó un fondo especial de mil millones de euros que se ubicó en el Ministerio de Sanidad y se destinó justamente a atender gastos ocasionados por las necesidades sanitarias que se presentaron a las comunidades autónomas. De estos mil millones, 300 millones fueron transferidos directamente por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para atender sus necesidades de gasto sanitario. Y el resto se destinó a comprar material para complementar las compras de material que hacían las comunidades autónomas. Se hizo una compra centralizada para ayudar a las comunidades, no para sustituir las compras de las comunidades autónomas ni impedir, ni mucho menos, que compraran. Otra cosa bien distinta es que las comunidades autónomas, como todos, tuvieran dificultad, todos la tuvimos, para adquirir material sanitario. Y que en algunos casos, algunos pensaran que era una buena cosa mirar para otro lado. Nos ha hablado a lo largo de la tarde de cómo se organizó la compra del material sanitario por parte del Ministerio de Sanidad. ¿Cómo se estimaron las necesidades de material? Pues antes de proceder a la compra, lógicamente, después de comprobar que ni los proveedores habituales españoles y europeos estaban en condiciones de facilitarnoslo, se hizo una estimación del material de protección que se necesitaría. Y concretamente, en el mes de marzo, solicitamos a las comunidades autónomas, a través de la orden 235 barra 2020, que nos remitiesen datos epidemiológicos, asistenciales y de material para la planificación de las necesidades, a través de un cuadro de mando informatizado, que, por cierto, se mostró muy útil. Y, posteriormente, este cuadro de mando se fue, con el tiempo, mejorando y agilizando. Para agilizar la llegada de estos datos, se modificó esta orden, el 20 de marzo en concreto, para que fueran directamente los centros hospitalarios los que informaran de la capacidad asistencial en unidades de cuidados intensivos, en ingresos hospitalarios, entre otros datos, junto también a las necesidades de material de protección que tenían. Y, más adelante, ante la evolución de la situación sanitaria, se decidió estimar las necesidades de material a partir de los datos que iban comunicando las comunidades autónomas, en especial la de Madrid, dado que, en aquel momento, esta comunidad ya suponía alrededor de la mitad de los casos positivos de COVID en conjunto de España. Con todo ello, se analizó la cantidad de material necesario para hacer frente a la primera ola de la pandemia, teniendo en cuenta que, debido a la situación internacional, el mercado estaba colapsado y que podían producirse retrasos e incumplimientos. Y también fuimos articulando, a través de estas compras, cuando la situación de suministro se fue normalizando, una cierta reserva de material en previsión de siguientes horadas, una reserva estratégica de material. A partir de que mejoró la situación, fuimos planificando el acuerdo marco al que se adhirieron la mayor parte de las comunidades autónomas. Aunque es cierto que, con la normalización de los suministros y, afortunadamente, con la llegada de los que habíamos comprado, no se hizo uso de este acuerdo marco más que por un importe de 10 millones de euros. Señor Iac, además, debido al colapso existente de recurrir al mercado asiático, usted hoy se ha referido a los esfuerzos que se hicieron para ampliar la producción de material sanitario en España. Me gustaría que nos pudiera señalar algunas de las medidas que su ministerio adoptó para poner eso en marcha. Como he indicado, al igual que la mayoría de países, tuvimos que recurrir al mercado asiático, concretamente a China, para proveernos de material en una primera fase, especialmente en los primeros días. No obstante, en paralelo, trabajamos para ampliar la capacidad de producción de equipos y material de protección en nuestro país con diversas medidas. Desde principios de marzo, la AEMS, la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, trabajó con los fabricantes de mascarillas en cuestiones vinculadas a las especificaciones técnicas para facilitar su producción. En el mes de abril, siempre de 2020, se aceleraron los trámites para fabricar batas quirúrgicas y facilitar la puesta en marcha de instalaciones de fabricación de equipos de protección. Se reorientó la actividad de sectores industriales afines, por ejemplo, para la fabricación de soluciones hidroalcohólicas. También se amplió la capacidad nacional de producción de mascarillas, en colaboración con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Defensa. Para ello, en la segunda quincena de abril, llegaron a España cuatro lotes de maquinaria procedentes de China para la fabricación de mascarillas. Tres para la empresa Ollarso, de la cooperativa Mondragón, del grupo Mondragón, que permitieron la producción de 2,5 millones de mascarillas semanales y una para la farmacia militar de Burgos, que se utilizó para ir formando una reserva estratégica de este material. Y otro ejemplo de este trabajo conjunto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo fue el que realizamos justamente con las empresas Ersil y Escribano para acelerar la producción de respiradores para los centros hospitalarios. Gracias a estos equipos, pudimos superar las necesidades de respiradores en las UCIs en la etapa más dura de la pandemia. Anteriormente, y creo que esto es muy a tener en valor, le hablaba de los procesos de fiscalización, de auditoría y procesos judiciales por los que ha pasado usted, pero también su ministerio, y de la transparencia y colaboración con que actuó precisamente el Ministerio de Sanidad. Hablaba antes de 72. Me gustaría que nos ampliara este punto en relación a la información que se proporcionó a la ciudadanía y la rendición de cuentas que se hizo en esta Cámara durante la propia gestión de la pandemia. Pues como he dicho, ha habido hasta la fecha que yo tenga contabilizados 72 procedimientos de investigación, control y auditoría, todos con el mismo resultado a fecha de hoy. No se ha detectado ninguna irregularidad contable ni responsabilidad penal o patrimonial. En paralelo a todo ello, durante mi etapa al Frente del Ministerio de Sanidad, comparecí en un total, como he dicho, en mi intervención inicial de 22 ocasiones ante la Comisión de Sanidad del Congreso de manera semanal durante el estado de alarma. Creo que todo el mundo sabe que se hizo un esfuerzo de comunicación e información a la ciudadanía con innumerables comparecencias ante los medios de comunicación, con una labor de información y sensibilización en la que me sentí muy acompañado por distintos técnicos y responsables del Departamento, del Ministerio. De igual forma, hasta el 30 de junio de 2020, el Gobierno respondió más de 27.000 preguntas con respuestas escritas referidas a la emergencia sanitaria provocada por la COVID. En su inmensa mayoría, estas preguntas iban dirigidas al Ministerio de Sanidad. Seis primeros meses del año, 27.000 preguntas con respuestas escritas. Para no hablarles, señoría, de las más de 500 solicitudes de información pública que se recibieron y contestaron en 2020 por parte del Ministerio de Sanidad a través del portal de transparencia. Creo que no cabe lugar a dudas sobre el esfuerzo de comunicación, transparencia y rendición de cuentas que se hizo por parte del Gobierno durante toda la crisis sanitaria y continuó con posterioridad con la ministra Darias y el resto del equipo del Ministerio de Sanidad. Voy acabando, señor presidente. La última pregunta, señor presidente, porque el principal partido de la oposición ha sacado un ejemplo y es la Comunidad de Madrid. Y como ha sacado el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que según el principal partido de la oposición, lo bien que lo hizo, me gustaría que el señor Illa nos hable de algunos ejemplos sobre el precio al que compró el Ministerio de Sanidad el material en comparación con otras administraciones, fundamentalmente la Comunidad de Madrid, ya que la ha sacado el principal partido de la oposición. Pues mire, en mascarillas quirúrgicas, partiendo de información pública disponible, el Ministerio de Sanidad compró una media de 0,42 euros la unidad. Otras comunidades, en concreto la de Madrid, compró una media ponderada de 0,82 euros la unidad. A finales de abril establecimos un precio máximo de venta al público de 0,96 euros la mascarilla. Incluso con este precio de venta al público máximo, la Comunidad de Madrid hizo compras por encima de este precio de venta al público para adquirir mascarillas. En mascarillas FFP2, el Ministerio de Sanidad y Iniesta compraron una media de 2,23 euros la unidad. La Comunidad de Madrid compró esas mascarillas a una media ponderada de casi 5 euros, concretamente 4,91 euros. En materia de FFP3, el Ministerio de Sanidad llegó a pagar como máximo 4,69 euros. En guantes de nitrilo, el Ministerio de Sanidad pagó en marzo y abril una media de 0,06 euros la unidad. La Comunidad de Madrid, de mayo a octubre, a pesar de la mejora de la situación, llegó a pagar 13 céntimos, más del doble de lo que pagó el Ministerio de Sanidad. Pero yo nunca he usado esto. Nunca. Ni hice ningún reproche. Ni lo hago ahora. Describo una situación. Tengo no solo el derecho, sino la obligación, señoría, de hacerlo. Porque en aquel momento, todos los responsables sanitarios hicimos lo mejor que pudimos para atraer material de donde pudimos que era del mercado asiático. Y lo prioritario no era comprar barato. Lo prioritario era traer material. Nunca lo usé durante la pandemia ni lo uso ahora. Simplemente lo pongo de manifiesto para que todos nos miremos ante el espejo de aquellos días que fueron terribles. Muchas gracias, señor Illa. Le deseo muchísima suerte en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Illa. Muchas gracias, señor González. A continuación, tiene la palabra por el grupo parlamentario Vox, el señor Flores. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Illa, con la venia. Me va a permitir que empiece con una cuestión previa. ¿Le pasan las preguntas que le va a formular en esta comisión el portavoz del Partido Socialista, el señor González García? No. ¿Puede recordarle que tiene obligación de decir verdad? Señor Flores, continúo con su intervención. Debo entender que es usted una persona previsible que tiene... El apellido de sin gracia lo digo por mi madre. Debo entender que es usted, por lo tanto, una persona con enorme capacidad de previsión que ha acudido a esta comisión con un papel escrito con todas y cada una de las respuestas perfectamente ordenadas incluso con datos difíciles de memorizar a todas y cada una de las preguntas que le ha formulado el señor González García que resulta ser el portavoz del partido al cual usted pertenece y que le ha hecho un traje a su medida. ¿Debo de sacar esa conclusión? Debo de sacar la conclusión que usted estima oportuna. Lo que yo he hecho es tomarme muy en serio esta comparecencia como hago siempre que vengo a esta casa y prepararme debidamente para poder atender todas sus preguntas. Pero es curioso, la respuesta a mi pregunta no la ha leído usted. La respuesta a las preguntas del señor González García sí que las ha leído. ¿Tiene usted más capacidad para intuir el pensamiento del portavoz del Partido Socialista que para intuir el mío? No sé si tengo más capacidad para intuir su pensamiento sin más afinidad ideológica. Eso debe de ser que tiene usted más afinidad ideológica con el señor González García. Como que esto no le sorprende, señor García. Si lo confiesa usted no tengo que añadir nada más. Pero entendía que estábamos en una comisión de investigación en donde se supone que intentamos dilucidar la verdad y no en una obra de teatro en donde uno recita un papel y el otro recita el otro. En donde cada uno de los actores sabe perfectamente cuál va a ser la parte del libreto que va a leer el otro y en qué momento le va a dar pie para su intervención. Tenía la sensación pero yo es que soy nuevo en esto y todavía estoy en la fase de sorprenderme de las cosas que nos sorprenden a los más veteranos. Tenía, repito, la sensación de que estábamos ante un interrogatorio y no ante una alfombra roja. Si es lo que usted dice que es una persona preparada muchísimas felicidades por mi parte. Bien, yo respecto de usted, señor Illa tengo una cierta ambivalencia en lo tocante a esta comparecencia. Evidentemente se van a tratar, se tienen que tratar en esta comisión cosas muy importantes como las que han mencionado el resto de mis compañeros, como las que vamos a mencionar en los próximos días, contratación pública, dinero público, pero cuando tengo la oportunidad de entablar un diálogo con quien fue ministro de Sanidad entre el 13 de enero del 20 y el 27 de enero del 21, ¿qué quiere que le diga? Estas cuestiones se me hacen pequeñas, se me hacen pequeñas. Usted era miembro del Consejo de Ministros, ¿no es así? Cuando fue aprobado el Real Decreto número 463-2020 por el cual se declaró el estado de alarma en todo el territorio español. No solamente era usted miembro del gobierno, sino que fue usted uno de los ministros proponentes en su condición de ministro de Sanidad de ese decreto. Ese decreto se aprobó a instancias suyas, se aprobó en su presencia, se aprobó con su voto, correcto. Ese es el decreto que declaró inconstitucional nuestro alto tribunal, el Tribunal Constitucional, por su sentencia 148-2021 de 14 de julio del 2021. En comparación con eso, en comparación con que el Tribunal Constitucional le haya dicho a usted que fue parte activa, no pasiva, parte activa de una masiva conculcación de nuestras libertades fundamentales y que se lo haya dicho con todas las letras, que usted, como ministro de Sanidad, como miembro del Consejo de Ministros, participó de un recorte nunca antes visto de nuestra libertad de movimiento, ha sido nuestra libertad de residencia y podía haberse extendido mucho más la sentencia, desde mi punto de vista se quedó corta. En comparación con eso, digo, que usted gestionase mejor 50 o 100 millones de euros arriba o abajo, fíjese lo que le digo, fíjese lo que le digo, casi hasta me parece una cuestión de detalle. Usted formaba parte del Consejo de Ministros también el 25 de octubre del 2020, ¿correcto? Y formaría parte también del Consejo de Ministros el 3 de noviembre del 2020, cuando fueron aprobados los reales decretos 926 y 956 de 25 de octubre y 3 de noviembre, por los cuales se prorrogaron los estados de alarma. Y que fueron nuevamente, no una, dos veces, declarados inconstitucionales, en esta ocasión por la sentencia 183 barra 2021 de 28 de octubre del 21. Repito, ante su participación en ese masivo recorte de nuestros derechos, que usted gestionase mejor unos cientos de miles de euros, me parece un detalle. Déjeme que le pregunte. Acaba de declarar, ya que estamos hablando de cuestiones importantes, hace apenas unas semanas su sucesora en el cargo, la ministra de Sanidad. Perdón, su sucesora en el cargo, la ministra de Sanidad. Usted ha omitido un dato que me parece que es importante y que habría aliviado seguramente la carga de trabajo y de responsabilidad y de respuestas que usted ha tenido que dar aquí. Y es que usted es ministro desde el 13 de enero del 2020, es decir, desde apenas un mes y medio antes del inicio de la pandemia. ¿Alguien en esta sala se acuerda del nombre de su predecesora en el cargo? Deberíamos acordarnos porque usted ha dicho literalmente que la pandemia nos cogió sin estar preparados. Sin estar preparados. Quizás deberíamos preguntarle a la señora María Luisa Carcedo por qué nuestro sistema sanitario en marzo del 2020 no estaba preparado para una pandemia ni para otras tantas cosas. No es algo que le vaya a preguntar a usted, no se lo puedo preguntar a usted, no tiene usted responsabilidad en eso, en lo que sucedió en los meses, en los años anteriores al 2020, pero sí que estaría bien que alguien le preguntase a su antecesora, a la señora Carcedo, por qué España no estaba preparada para hacer frente a la pandemia. Desafortunadamente no se lo podemos preguntar a la señora Carcedo porque está muy ocupada en el sitio en donde el Partido Socialista manda a las personas amortizadas, que es en el Consejo de Estado. Así que se lo preguntaría a usted, por qué España no estaba preparada para la pandemia en marzo del 2020. Muchas gracias, señoría. Creo que hay poco lugar a la duda, cuatro años después, el estado de alarma salvo vidas. Y todos los países en distinto grado y de acuerdo con las especificidades de sus sistemas jurídicos decretaron confinamientos en alguna medida. El de España efectivamente fue un confinamiento estricto y repito salvo vidas. Y sí, yo formé parte y lo digo con orgullo del gobierno que adoptó esta medida. Y sí, hubo una discusión cuyo contenido no puedo ni debo revelar al objeto de la promesa que hice a tomar posesión de mi cargo en el Consejo de Ministros. Y sí, al adoptar esta medida se contó con los informes pertinentes y la mejor información disponible por parte del Consejo de Estado. Y sí, aunque a usted le parezca que no es así, seis veces esta medida fue prorrogada con una mayoría del Congreso de los Diputados. Mayoría que no contó excepto en la primera ocasión con el apoyo de su grupo. Cosa que también dice mucho de la actuación de cada quien en momentos críticos donde lo importante era salvar vidas. Y efectivamente se tomó otra medida para decretar un estado de alarma referido exclusivamente a la Comunidad de Madrid el 25 de octubre efectivamente. Y efectivamente se tomó otra medida para decretar otro estado de alarma que también contó con el apoyo ambas dos de la mayoría del Congreso de los Diputados la expresión de la voluntad popular para tomar un estado de alarma por un periodo de seis meses en régimen de cogobernanza donde las autoridades delegadas eran los presidentes de las comunidades autónomas. Y efectivamente en sentencia de tribunal constitucional se dijo que el procedimiento hubiera de haber sido el estado de excepción. No se dijo en ningún momento que en nuestro régimen constitucional no haya mecanismos que permitan en determinadas circunstancias restringir derechos fundamentales. Lo que se dice sabíamos y respetamos en todo momento que únicamente se pueden restringir derechos fundamentales bien por parte del juez judicial jueces y hubo sentencias también durante la pandemia de determinados órganos judiciales que fuera de los periodos en que estaba vigente algún tipo de estado de alarma restringían derechos fundamentales de movilidad o de reunión en determinados supuestos bien sea por tanto por medio de un órgano judicial o bien sea por parte del Congreso de los Diputados como así se hizo. La sentencia de tribunal constitucional me permite que acabe por favor lo único que decía es que el procedimiento en lugar de estado de alarma debía haber sido estado de excepción y respecto a no estar preparados pues no lo estaba España ni lo estaba ningún país ningún país del mundo ningún país porque el virus nos cogió a todos por sorpresa y reaccionamos lo antes que pudimos de la mejor forma que pudimos y vimos como aparecía lo mejor de la condición humana fue efectivamente señoría una crisis sin guión y España afortunadamente la superó a mi juicio con decencia cuatro años después lo podemos decir sin poco lugar a dudas no formo parte señoría del parlamento de ningún otro país y no tengo la oportunidad de conversar con el ministro de sanidad de ningún otro país así que nos seguiremos centrando en este país y en este gobierno mire yo soy aficionado al cine cada uno tiene sus aficiones y cada vez que le escucho a usted y a algunos otros políticos socialistas utilizar esa frase tan rotunda de salvó vidas me acuerdo me acuerdo de Jack Nicholson en Algunos Hombres Buenos esa era la frase que utilizaba aunque a usted le parezca que nuestra existencia es absurda y innecesaria nosotros salvamos vidas sabe usted cómo termina la película si no sabe cómo termina la película se la contaré después salvar vidas es un propósito absolutamente loable absolutamente necesario pero en ninguna parte los fines por loables que sean justifican los medios cuando estos son torcidos es un problema filosófico usted es filósofo de formación pero estamos en un parlamento donde se hace política y donde se hacen leyes tampoco es un ámbito que le resulta a usted en absoluto desconocido pero estamos en el ámbito de la política y estamos en el ámbito del derecho y por lo tanto el argumento de que el fin justifica los medios y que por lo tanto mientras que hiciésemos algo con el objetivo absolutamente loable y absolutamente defendible de salvar vidas ese algo está bien porque el objetivo era loable y defendible ese argumento se puede vender en otros ámbitos se puede vender en otro tipo de foros o de discusión de foros de discusión pero no se puede vender repito en un ámbito como este en el que hacemos política y sacamos conclusiones políticas y en el que hacemos derecho y sacamos conclusiones jurídicas ya que estamos hablando de cuestiones políticas y jurídicas su sucesora le iba a preguntar antes por eso en el gobierno perdón en el Ministerio de Sanidad la señora Mónica García acaba de responder a un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios certificando la relación de causalidad entre la inyección de las vacunas y la miocarditis grave diciendo que el Ministerio de Sanidad no es responsable de nada porque quienes se vacunaron se vacunaron voluntariamente ahora le voy a preguntar a usted como filósofo no como jurista le voy a preguntar como filósofo los españoles que se nos vacunamos en el 2020 nos vacunamos voluntariamente ¿cree usted? sí como filósofo le hago la pregunta y como político sabiendo que todos actuamos dentro de una sociedad constreñidos por constreñimientos sociales de todo tipo políticos etcétera ¿usted lo cree? sería muy pretencioso por mi parte contestarle en tanto que filósofo le contesto en tanto que político y servidor público y le digo que no se obligó a nadie a vacunarse otros países lo hicieron países por ejemplo Austria y tuvieron problemas en España afortunadamente no hizo falta porque la inmensa mayoría de ciudadanía española debido a la credibilidad del sistema sanitario español y a la credibilidad de los profesionales sanitarios se vacunó voluntariamente en unos porcentajes muy altos con un proceso de vacunación que yo creo que aunque con humildad puedo calificar de ejemplar ¿no cree usted que fueron importantes las manifestaciones suyas y las del presidente del gobierno? yo dije entonces lo que sigo diciendo hoy que las vacunas salvaron vidas y animé a la población a vacunarse y la limitación de capacidad de movimientos y la limitación de derechos a los no vacunados animé a la población a vacunarse es muy distinto animar a la población a vacunarse que obligar a la población a vacunarse y aquellas personas que libremente decidieron afortunadamente pocas no vacunarse no pudieron vacunarse naturalmente tuvieron que hacer frente a una serie de limitaciones y a una serie de excepciones para justamente proteger la salud sé la diferencia entre una cosa y otra como jurista pero iba a terminar mi respuesta para decirle que nunca ha usado el argumento de que el fin justifica los medios simplemente he dicho y reitero que el fin principal en aquel momento de la prioridad más importante era salvar vidas y que a esa prioridad subordinábamos otras prioridades en nuestra forma de actuar pero evidentemente esto no justificaba cualquier medida se fue cuidadoso atendiendo la situación que teníamos y las urgencias que eran muchas de aquel momento en lo que respecta al cumplimiento de la realidad vigente que en todo momento se cumplió y a los derechos fundamentales de los ciudadanos que en lo que se pudo se respetaron y cuando no se hizo o se restringieron fue por los cauces que establece nuestro marco de convivencia es decir la constitución española pues indudablemente no fueron ustedes lo suficientemente cuidadosos y lo acreditan esas 121.760 víctimas que usted ha mencionado esas tres sentencias contrarias del tribunal constitucional que he mencionado yo esa miríada de multas primero impuestas en algunos casos cobradas y en otros casos no cobradas por ser declaradas ilegales y el hecho de que cuatro años después estemos aquí en esta comisión discutiendo sobre los negocios del señor Coldo del señor Aldama y de otros muchos más en todo caso quien determinará hasta qué punto fue usted cuidadoso o no lo fue será en la sala de lo penal del tribunal supremo la recuerdo lo sabe usted pero me gustaría que constase en acta que mi partido presentó hace una semana una querella ante la sala de lo penal del tribunal supremo contra usted en su condición de ministro de sanidad durante la pandemia por prevaricación artículo 404 del código penal malversación de fondos y caudales públicos artículo 432 del código penal tráfico de influencias artículo 428 y fraude artículo 436 obviamente es muy temprano para tener frutos al respecto pero los tendremos los tendremos con toda seguridad más tarde o más temprano más temprano o más tarde muchas gracias señorilla no he tenido nunca ningún inconveniente en que mi actuación sea sometida al análisis a la investigación a la auditoría a la comprobación de cualquier órgano del estado particular del poder judicial ha habido que me consten 12 procedimientos judiciales tres están en curso efectivamente uno instado por su formación política siempre colaborando uno con una sentencia que haya firme le quiero recordar que desde mitad del mes de abril por una medida cautelar adoptada por el Tribunal Supremo mi ministerio en medio del pico de la pandemia tenía que informar quincenalmente al Tribunal Supremo de todas las acciones que hacía para comprar material de cómo distribuía ese material en las comunidades autónomas y lo hicimos quincenalmente en medio de la pandemia y no puedo tener más que palabras de agradecimiento al equipo que dirigí en el Ministerio de Sanidad por haber atendido a tantos frentes al mismo tiempo en particular por haber dado cuenta quincenalmente al Tribunal Supremo de qué hacíamos para proveer material y cómo lo distribuíamos tres sentencias en curso efectivamente una de su grupo político del año 2023 interpuesta en 2023 una sentenciada seis archivadas y dos inadmitidas y un montón de reclamaciones patrimoniales que hasta el momento han sido rechazadas una a una por el Tribunal Supremo no tengo ningún inconveniente que si usted tiene alguna duda se dirija al órgano que estime más conveniente para que pueda fiscalizar mi acción eso aparte de la labor de la Fiscalía de la Intervención General del Estado del Tribunal de Cuentas del Tribunal de Cuentas Europeo del Defensor del Pueblo de la Oficina Nacional de Auditoría etcétera ¿Quiere que finalizar señoría? Sobraba esa afirmación de siempre colaborando la pandemia ha terminado esta querella lo único que puede obstaculizar es su campaña electoral en Cataluña Gracias señor Flores gracias señor Illa tiene la palabra a continuación por el Grupo Plum Nacional Sumar la señora Vidal Yo creo que todos los presentes aquí hoy somos conscientes de la importancia que tiene esta comisión y creo que también si nos decimos la verdad todas aquí somos muy conscientes de que la ciudadanía probablemente no espera nada de esta comisión creo y a mí me sorprende y por eso quiero empezar por aquí que hayan intervenciones que utilicen el tiempo que tenemos pues para poder analizar al fin y al cabo si hubo o no corrupción o tramas de corrupción varias en uno de los momentos más salvajes que hemos vivido en este país se utilice para cuestionar precisamente la vacunación o incluso el estado de alarma que salvó miles y miles y miles de vidas como bien ha dicho el exministro Illa creo que es como se dice en mi tierra mol subré y me llama pues mucho la atención pero buenas tardes señor Illa buena tarda yo le quiero proponer un pequeño ejercicio que estoy convencida que es posible que alguna vez lo haya hecho en su casa tiene que ver con la empatía pero me gustaría porque sé bien de su implicación y también del insomnio que tuvo durante las noches en este caso pues de la pandemia así como miles de personas y de todos los miembros probablemente de este gobierno pero le voy a pedir que lo piense desde otro lugar le voy a proponer que imagine que eso esté una persona trabajadora que se gana la vida pues como puede de forma honrada como la mayoría de españoles y españolas le voy a proponer que piense pues que es alguien que ama que quiera los suyos que espera que les vaya bien al menos al círculo ¿no? más cercano que paga sus impuestas o impuestos o que quizás incluso pues le da igual o no le apersona la política pero al fin y al cabo pues da un voto de confianza de algún modo a estas instituciones yo le quiero pedir que se imagine que en el 2020 ve como llega pues al fin y al cabo pues la una de las pandemias más importantes que ha habido sin duda en los últimos años y que aguanta pues gracias a los ERTE o no y que quizás pues perdió un familiar o varios ¿no? imagine que fuera usted pues uno de los miles de trabajadores y trabajadoras esenciales también esas personas que salían de casa a trabajar con miedo y que cuando volvían a su casa se encontraban con otro miedo con el de sus familiares que le pedían que hicieran un confinamiento dentro del propio confinamiento o bien con vecinos que pues le recibían con bonitas cartas enganchadas pegadas en el ascensor pidiéndoles que se fueran a otro sitio a vivir porque también tenían miedo el miedo es algo muy muy curioso ¿verdad? piense como las miles y miles de personas que salíamos al fin y al cabo cada día aplaudir a las ocho de la tarde al personal sanitario dentro o fuera de los hospitales ¿no? y siguiendo probablemente pues sus ruedas de premsa como ministro o también las de Fernando Simón que a quien desde aquí pues yo le quiero mandar pues un saludo un abrazo y un agradecimiento haciendo al fin y al cabo pues un curso acelerado de pediomología ¿no? imagínese el miedo y la angustia de una forma distinta a la que usted sintió que estoy convencida que también lo vio pues de forma consciente también de que este gobierno pues probablemente cometiendo algunos errores pero que estaba aquí que tenía la voluntad de seguir trabajando de dar seguridades y de seguir luchando en contra de la pandemia ¿no? es claro que los peores meses pasan pero el dolor del recuerdo de los meses que vivimos y también al fin y al cabo pues probablemente la de la pérdida de algún familiar pues sin duda no desaparece yo creo que se imagine estas personas y que dos o tres años después de todo eso pues empiezan a leer a ver y a escuchar pues palabras como comisiones mascarillas defectuosas precios hinchados corrupción en definitiva en lo peor de la pandemia yo le quiero preguntar ¿cómo crees que se siente? ¿cómo cree usted que se sienten estas personas? ¿cómo se van a sentir? pues más se van a sentir mal pero yo a estas personas lo que les digo es lo que yo vi en mi condición de miembro del gobierno de España ministro de sanidad que es que la pauta muy mayoritaria de comportamiento de la sociedad de los profesionales sanitarios de los profesionales esenciales del conjunto de la ciudadanía enseñó y sacó lo mejor de la condición humana eso es lo que yo vi estamos de acuerdo y hubo gente que no reparó en sus jornadas laborales ni en la duración de las mismas que no pensó en qué recompensa iba a sacar del trabajar más horas que arriesgó todo incluso su vida muchos de ellos y tengo ejemplos se los aseguro muy presentes de algunas personas que dieron su vida en esos momentos eso es lo que yo vi y al lado de esto como siempre ocurre en estas situaciones tan críticas y dramáticas pues aparecieron episodios de lo peor de la condición humana gente que se saltaba los confinamientos gente que no seguía las recomendaciones que dábamos pero estamos hablando del caso mascarella sí, sí y gente que y gente que efectivamente pues en fin aprovechó la situación para ganar dinero y en estos casos difíciles de detectar en muchos casos cuando se detectan mi posición ha sido siempre y sigue siendo exactamente la misma es hasta el final hasta el final sean quienes sean y vengan de donde vengan eso es lo que he dicho siempre y lo que sigo manteniendo ahora pero eso no me va a empañar a mí lo que yo vi ni voy a permitir en lo que yo pueda el que se tergiverse a la imagen de una sociedad española que a mi juicio actuó con decencia para superar este momento pero ocurrió y es un hecho hubo corrupción hubo aprovechamiento y hubieron personas que en lo peor intentaron sacar tajada y lo hicieron y se forraron en los peores momentos si me permite yo puntualizaría hubo casos de gente que efectivamente se aprovechó pero en lo que yo conozco y en lo que depende de mi ministerio lo que yo vi he intentado explicar y ha sido analizado hasta la fecha sin encontrar ningún solo reparo de ningún tipo de igualdad se actuó con profesionalidad con eficacia con diligencia para en unas condiciones muy complejas muy difíciles de recrear hoy porque afortunadamente estamos en una situación muy distinta para en unas condiciones muy complejas de un mercado colapsado traer el material que necesitamos en este periodo luego hubo otros momentos hubo un momento de la vacunación hubo un momento de las UCI pero este primer momento que fue el del material de protección efectivamente hubo casos aislados y puntuales que hay que investigar corregir y llegar hasta el final y esto usted sabe como yo estoy convencida que la mayoría de las personas que nos dedicamos a la política o a lo público jamás han o hemos estado manchadas en ningún tipo de caso de corrupción pero también sabe como yo que las hay que sí y del mismo modo que usted y yo compartimos estoy convencida esta aproximación creo que también sabemos que a veces hay intuiciones a veces hay entornos a veces hay personas que nos detectan o que nos hacen levantar algunas alarmas y que nos hacen cuestionarnos si realmente esa persona está trabajando o ocupándose de los diferentes casos que en ese caso pues llevaban de forma correcta yo le quiero preguntar ¿usted tuvo sospechas sobre el señor Coldo? no ninguna ni de él ni de nadie no ninguna ¿cuándo tuvo conocimiento usted de esa trama? pues cuando era bien en los medios de comunicación ¿se enteró por primera vez en los medios de comunicación? efectivamente y ha explicado que no tenía trato con esta persona y evidentemente si hubiera tenido alguna sospecha de él o de quien fuera la hubiera puesto en conocimiento de quien procedía de las autoridades judiciales en el caso del ministerio hubo un trabajo colegiado en los procesos de compra como he explicado un equipo dirigido por personal del ministerio pero en el que participaban otros técnicos hubo un trabajo con un procedimiento de tres controles previos de solvencia de calidad de producto y de precio sistematizado me gusta que repita esto iba a preguntarle sobre ello pues es que es lo que no repito porque es lo que ocurrió y se siguieron estas pautas se hizo lo antes que se pudo porque efectivamente el ministerio de sanidad no tiene como finalidad ni competencia la compra de materiales o sea competencias como eso pero en esas circunstancias lo activamos para apoyar y en el caso del ministerio como hasta la fecha se ha podido comprobar en las más de 72 investigaciones y auditorías que se han hecho no ha habido ningún reparo de irregularidad alguna de ningún tipo usted cambió de jefe de gabinete y a uno de los sectores de 2020 contrató en este caso nombró a Víctor Frantos como jefe de gabinete es creíble es creíble que no supiera nada pese a que hacía hoy sabemos que hacía más de seis meses esa trama estaba operando lo que sí que me resulta más extraño precisamente en estos tres criterios que usted establecía en su intervención es que nadie sospechara que una empresa que hasta ese momento pues se dedicaba a la comercialización ni más ni menos que de proyectos de marketing de bebidas alcohólicas y que sus administradores además habían sido condenados por estafa en 2015 es bastante extraño y difícil de comprender cómo esos criterios esos análisis de solvencia a los que usted aludía en su intervención no operaran en esta compañía ¿qué pasa con los corruptores? ¿a qué compañía se refiere? nos referimos en esta casa en este caso a la trama del señor Coldo que llevaba meses operando el Ministerio de Sanidad no compró no hizo ninguna compra esta compañía Víctor Francos como jefe de gabinete sí dio lo que ella una serie de contratos multimillonarios de lotes derivados no es verdad en mi ministerio nadie de mi gabinete autorizó ninguna compra las compras las hacían en la unidad centralizada de compras como he explicado y había dos unidades del ministerio que estaban facultadas para comprar el INGESA y la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia son los que hicieron las compras mi gabinete las peticiones ofrecimientos que llegaron algunos a través de medios de comunicación eran dirigidos sistemáticamente a resoluciones de correo electrónico y ahí se hacían estos tres contratos por parte de técnicos pues en este caso ¿quién analizaba su ministerio no? los técnicos del ministerio el INGESA que había relación y justamente por hacer estas compras a esta empresa no se le compró nada vuelvo a decir no salió ni un euro del ministerio a esta empresa ninguno a ver si lo puedo decir de otra forma más clara ningún euro del ministerio de sanidad salió adjudicado a esta empresa no hicimos ninguna compra a esta empresa otras unidades de otros ministerios o otras comunidades que compraron lo ignoro no me dedicaba porque no era mi trabajo a ver qué hacían y qué compraban mi objetivo era traer material en el caso del ministerio de sanidad ejecutaban las compras la dirección general de cartera de servicio y el INGESA por el procedimiento que le he explicado eran técnicos por cierto muy buenos ¿y qué falló señorilla? en el caso del ministerio de sanidad nada porque no compramos ningún producto de esta empresa nada ¿no tuvieron ningún conocimiento tampoco de otras relaciones que se estaban dando en otros ministerios del propio gobierno? pues le digo que no ¿qué tengo yo que fiscalizar de otros órganos de otro ministerio ni de otras comunidades autónomas? tendrán sus organismos fiscalizadores y además en el caso del ministerio de sanidad todas las compras que se hicieron contaron con la conformidad de la intervención general delegada del ministerio ex ante y ex post todas y le digo que efectivamente se compró también el ministerio de sanidad a proveedores no habituales por la sencilla razón de que los proveedores habituales no tenían producto y tuvimos que acudir todos los países al mercado asiático e intentamos por todos los medios hacer este análisis con organismos del estado recurriendo también al que fue de mucha ayuda a los informes que nos podían facilitar empresas españoles grandes empresas que tenían presencia logística en el mercado chino nos podían dar referencias de unas u otras empresas pero el ministerio de sanidad en este caso concreto no falló nada porque no compramos nada en el acuerdo marco que hicimos con posterioridad preveyendo una segunda ola con incertidumbre sobre la legada de las vacunas y para tener evitar que nos volviéramos a encontrar con una segunda ola cuyas dimensiones desconocíamos y sin tener producto iniciamos un procedimiento de acuerdo marco que no es otra cosa que homologar en este caso a 72 empresas para distintos tipos de productos de acuerdo con las necesidades que nos hicieron llegar a las comunidades autónomas y decir estas empresas están capacitadas a este precio de suministrar material durante dos años en este caso esta empresa que iba en unión temporal de empresas con ferrovial servicios pasó los controles de solvencia porque iba en unión temporal de empresas con ferrovial servicios pero nadie tampoco ejecutaba las compras en el ministerio de sanidad lo tenían que ejecutar las comunidades autónomas y nadie compró afortunadamente nada prácticamente a ninguna de las empresas homologadas porque no hizo falta llegó material había material suficiente y ya muy pronto en diciembre empezamos el proceso de vacunación que fue ya la autopista de salida de la pandemia en todo caso MAPE asesores si tuvo contratos con la comunidad autónoma de Madrid como usted bien apuntaba y también con otras comunidades autónomas pero también en este caso tuvo relación con el ministerio de sanidad ¿quién? formó parte MAPE asesores MAPE asesores yo desconozco todos los contratos que hizo el ministerio de sanidad están en el portal público de contratación ahí puede usted comprobar yo ahora no lo sé de esta empresa en concreto pero de las empresas que aparecen en el caso del ORME ninguna pues formaba parte del megacontrato en este caso que elaboró por abastecer de material las comunidades autónomas y tanto MAPE no es un megacontrato es un acuerdo marco permítame que precise es un acuerdo marco no es un contrato de compra estar seleccionado en el acuerdo marco no significa ninguna obligación de compra por parte del ministerio de sanidad las empresas las 72 empresas que fueron seleccionadas el ministerio de sanidad no contraía el INGESA pero mejor dicho al homologar a esas empresas al seleccionarlas en el acuerdo marco no contraía ninguna obligación de compra con ellas la prueba es que se estimaron unas necesidades de 1800 millones y se acabaron comprando 10 millones y nadie ha reclamado nada porque no hubo no era ninguna obligación de compra y no formalizábamos los contratos en cualquier caso desde el INGESA por tanto ningún euro salió del ministerio de sanidad repito pareciera que la empresa en este caso FCS select products si tuvo esta aparición si tuvo en este caso por relación con Alberto González a quien le terminó pagando pues un 4,5% por los contratos que consiguiera yo le quería preguntar a usted como ex ministro de sanidad ¿cree usted que Alberto González debe comparecer en esta comisión? ¿le interesa a usted lo que pueda contar? eso lo tienen que decir ustedes yo no tengo ningún inconveniente ¿no tiene usted curiosidad en cómo se establecieron esas comisiones? ni tengo curiosidad ni ninguna este contrato en concreto son cuatro contratos que hicimos con esta empresa a un precio por cierto bastante inferior al de otras comunidades autónomas en este momento puede comprobar ustedes con los informes que ha hecho el tribunal de cuentas compárelo con las compras por ejemplo de grandes ciudades españolas o de otras comunidades autónomas para esta empresa se hicieron los análisis que le he comentado de solvencia de precio y de producto y el material llegó con retraso cosa que en el caso de mi ministerio cualquier ciudadano español también usted puede saber si llegó o no llegó el material con qué retraso llegó por qué llegó material con retraso y podemos acreditar que el material tenía calidad para ser suministrado cosa que no ocurre con muchas otras compras que hicieron otras comunidades autónomas pero yo esto atendiendo las circunstancias que viví no lo he usado nunca sé que usted tampoco en el rifirrafe político porque entiendo perfectamente la situación que era y este contrato de esta empresa lo hemos explicado y se hicieron las evaluaciones correspondientes y el material llegó y llegó afortunadamente a tiempo y fue la primera vez que pudimos traer material en cantidades relevantes debe concluir señor Vidal sí le hago simplemente una última pregunta atendiendo a las informaciones que tenemos a día de hoy usted haría autocrítica en torno por ejemplo los procedimientos o mecanismos para poder precisamente hacer ese análisis de solvencia de muchas de las empresas que han terminado siendo corrompidas o corrompedores mire yo haría autocrítica de muchas cosas pero en concreto de los procedimientos de los procedimientos viviendo lo que yo viví viviendo lo que yo viví que era constantemente en cada sesión del consejo interterritorial del sistema nacional de salud en cada una de las reuniones de las conferencias de presidentes en cada una de las comunicaciones que tenía con responsables la necesidad imperiosa que había material de protección le aseguro que lo que procedía era aplicarlo como hicimos la legislación vigente y hacer contratos en régimen de emergencia quiero decirle una cosa para que usted vea o al menos yo pueda intentar trasladar lo que hicimos la contratación de emergencia permite los contratos verbales sin ningún papel sin ningún papel quedó acreditado como han dicho por cierto algunos autos judiciales sin lugar a dudas la necesidad de aplicar este régimen de contratación de emergencia hicimos algunos contratos verbales muy pocos los hizo la EMS para algunos medicamentos ningún contrato de mascarillas fue verbal todos están documentados todos hicieron sin necesidad legal de hacerlo un mínimo proceso de evaluación de solvencia de producto y de precio ahora el mercado estaba roto el mercado estaba roto colapsado y de la mejor manera que supimos y pudimos trajimos producto yo creo que en esto concretamente no hicimos las cosas mal las hicimos tan bien como pudimos y es verdad hubo casos de gente que se aprovechó y en esos casos lo que yo defiendo es váyase hasta el final y presto mi colaboración por descontado a que si se haga pero déjeme decirle a mí esto no me empaña la imagen general que me llevo que es de un comportamiento mayoritario muy mayoritario que sacó lo mejor de la condición humana y lo mejor de los servidores públicos en la inmensa mayoría de los casos debe concluir señoría de algunas personas también gracias gracias señora Vidal gracias señoría tiene a continuación la palabra por el grupo parlamentario republicano el señor Rufián muchas gracias muchas gracias presidente buenas tardes a todos y a todas buenas tardes señoría ¿cómo está? muy bien gracias voy a empezar con un par de previas la primera es que cuanto lo voy a decir está judicializado publicado es decir vamos a intentar evitarnos aquello de esto lo dice usted esto porque no es mi opinión sino que es algo publicado por un medio o dicho o aceptado por un juez la segunda cosa que le voy a decir es que le pido brevedad tengo solo un cuarto de hora y bastantes preguntas quizá le interrumpa pido disculpas de antemano no es por falta de educación sino por falta de tiempo así que si está listo pues empezamos sí que un par de puntualizaciones usted ha dicho que no quiso hacer política durante la pandemia bueno para no querer hacer política usted dejó el ministerio va a presentarse a la campaña electoral es curioso y también ha dicho que ¿ya usted el derecho a presentar unas elecciones? no, no lo digo porque usted dice que no quiere hacer política no hizo hacer política me parece que no era más político que presentarse en la campaña electoral y también ha dicho que no iba de comprar barato sino que iba de comprar esto está bien si usted va a un supermercado con su dinero pero es que usted trabajaba con muchísimos millones de euros de dinero público con lo cual creo y yo entiendo perfectamente que era un tiempo muy difícil en el cual voy a ser muy claro si hubieran comprado mascarillas a Bin Laden lo entiendo perfectamente pero luego se tienen que dar explicaciones de por qué a Bin Laden de qué pasó y sobre todo por qué le timó Bin Laden así que la primera pregunta que le voy a hacer tanto que durante todo este tiempo usted ha presumido de gestión de seriedad y de y de orden ¿no? de corrección ¿cómo es posible con todo respeto hacia los choferes? que el chofer de un ministro acabe siendo uno de los principales proveedores de material sanitario en plena pandemia yo creo en el ascensor social creo en la meritocracia pero si usted controlaba tanto ¿cómo es posible que un chofer llegara a vender material sanitario en plena pandemia? primero no he presumido de nada no es mi estilo y en segundo lugar eso me lo tiene que preguntar a mí se lo tiene que preguntar a quien lo nombró yo puedo responder a los nombramientos que hice y en tercer lugar el principal proveedor de material sanitario al ministerio de sanidad no fue ninguna de estas empresas usted puede acudir afortunadamente al portal de contratación pública y ver cuáles fueron los proveedores del ministerio de sanidad 28 contratos ¿usted no es cierto que recentralizó las compras? ¿sí o no? no nosotros aplicamos no se lo cuento nosotros explicamos las comunidades autónomas pudieron comprar material y compraron y compraron usted puede ver que muchas todas las comunidades autónomas compraron material dígame una compra una compra de comunidad autónoma lo que hicimos fue dígame una compra cualquier comunidad autónoma de la comunidad de Madrid dígame una la comunidad autónoma de Cataluña tuve que justamente en un caso avalar que la compra que hacía la comunidad autónoma de Cataluña ah, ah, ah usted avalaba tuve que certificar ergo no, no tuve que certificar señor Illa señor Rufián yo sí que le le pediría que si hace una pregunta deje al compareciente contestar y no le pregunte mientras quizá no quiera contestar así disculpe señor Rufián mientras está por lo menos contestando a su pregunta déjele finalizar la contestación y luego formule usted las preguntas que estime oportuno digo que todas las comunidades autónomas compraron material en particular porque usted la avalaba señor Illa en algún caso yo tuve en algún caso no en todos me permite que me explique en todos no en algunos casos en algunas compras que hizo en algunas ventas que hizo el gobierno de China se nos pedía al gobierno de España que dijéramos que el organismo comprador la comunidad autónoma en cuestión formaba parte de digamos el corpus institucional de España y así lo hicimos era simplemente esto certificar que la Generalitat de Cataluña formaba parte de España así que esto a usted le puede parecer un poco en fin era así y yo tuve que firmar diciendo sí la Generalitat le recuerdo sería que está usted aquí como exministro y no como candidato a la presidencia y lo sé a mí me da igual el papel de Cataluña en todo esto a mí no a mí sin tanto en cuanto usted era el máximo responsable de un ministerio que avalaba las compras no los avalaba no y le recuerdo que esto no es un acto de campaña no ya lo sé yo no he venido aquí por voluntad propia se lo aseguro siguiente pregunta pero permítame usted me ha preguntado por la compra centralizada el general ha respondido avalaba las compras con lo cual no he dicho esto se le escapó que el chofer de un ministro vendía material no he dicho esto no he dicho esto he dicho que tuve como ministro de Sanidad en algunos casos que explicar al gobierno chino para que pudiera autorizar la venta a algunas comunidades autónomas que efectivamente las comunidades autónomas formaban parte usted entiende que no es normal que en plena pandemia un chofer vendiera material sanitario cuando usted era el máximo responsable lo entiende o no ya le he dicho mi ministerio no compró nada a esta empresa ni a esta persona pero que lo vendía que vendía material cuando usted era el ministro de Sanidad pues esto usted tendrá que preguntárselo a quien lo autorizó y usted pasaba por ahí como Cristina Ordangarín vale vale de acuerdo repito usted ha vendido toda su vida gestión y control cosa que yo puedo llegar a entender que es un político serio cosa que yo puedo llegar a entender ha tenido éxito en ello lo hizo como su tapa de alcalde aunque tuviera problemas con un campo de golf con un polideportivo lo hizo como ministro y lo hace ahora como candidato ¿cómo definiría su gestión en cuanto a la compra de material sanitario durante la pandemia? decente esforzada dirigente y creo que eficaz decente que tiene decente que tiene decente incautar material a comunidades autónomas tal y como se publicó incautamos material a nadie se publicó en Alcalá Real en Jaén concretamente ¿puedo contestar? ¿qué tiene? ¿puedo contestar señoría? en Alcalá Real había una empresa que fabricaba sin licencia hablemos de licencias no hablemos de empresas en decente ¿puedo explicar? señor Rufián por favor yo estoy dispuesto señor Rufián no, porque yo no estoy dispuesto es a que usted me insinúe cosas y no pueda contestar bien vamos a centrarnos en el objeto de esta comisión y formato respetuoso de pregunta respuesta sin interrumpirnos en ningún caso ¿se le ha formulado una pregunta? si le parece responde y cuando acabe siempre utilizando brevedad el tiempo una de las primeras órdenes que dicté como ministro de Sanidad tras decretarse de estado de alarma fue una orden mediante la cual ordenábamos a todos los fabricantes o distribuidores de material sanitario de protección que comunicaran al gobierno de España el stock que tenían y la capacidad de producción que tenían para conocer el material que había disponible en España y confrontándolo con el cálculo de necesidades ver si debíamos de proceder a la compra de material o no esta empresa y otras no atendieron a esta orden en un momento de estado de alarma y en atención a las facultades que teníamos y actuando con el momento de su deber la Guardia Civil detectó que había una empresa que sin licencia estaba fabricando nos comunicó el stock que tenía en ese momento hacían falta mascarillas en Madrid porque era donde teníamos la urgencia de la pandemia el material se distribuyó en Madrid hubo algunas personas que hicieron circular versiones no ajustadas a la verdad respecto a este episodio se procedió a dar licencia y a legalizar la actividad de este proveedor que luego fue un proveedor muy eficaz durante el resto de la pandemia hablemos de proveedores ineficaces o indecentes usted ha calificado a su gestión de decente de hecho que tiene decente pagarle 3 millones de euros a unos fabricantes de yeso por unos respiradores que no llegaron hubo ya lo he dicho bastantes proveedores que no se dedicaban habitualmente al suministro de material sanitario pero todos ellos a los que formulamos compras de emisión de sanidad pasaron estos controles que he dicho poco control y efectivamente son 3 millones de euros un 3% un 3% 3% del material que compramos tuvo incidencias sigamos en algunos casos el material llegó con dificultades se pidió el reembolso de dinero no llegó es que no llegó y en los casos en que no llegó se reclamó perdón señor Rufián déjelo concluir y usted luego reformula lo que considere por favor tiene decente pagarle 253 millones de euros a una empresa comercializadora de bebidas alcohólicas alfombras muebles por unas mascarillas que llegaron mal y tarde yo creo que le he explicado señor Rufián que en los primeros días de la pandemia pero que son 253 millones de euros usted no puede aquí venir y decir que es que se les escapó no se nos escapó nada como que no 253 millones de euros 28 contratos 750 millones de euros de material que llegó excepto algunas incidencias que si quiere le detecta pero usted llama incidencia a 253 millones de euros que no fueron incidencias de 253 millones de euros se lo vuelvo a decir no acabo de decir esto no ponga en mi en mi boca expresiones que no he hecho yo no acabo de decir que hay 10 millones de euros han condenado por estafa mire hubo 4 casos de unos guantes que nunca llegaron hubo 4 casos perdón señor Illa señor Rufián vamos a ver si respetamos los usos de la palabra señor presidente me está diciendo que no sabe nada pero si usted pregunta y cuando el compareciente le está contestando introduce nuevas preguntas y valoraciones sobre la contestación me está diciendo todo lo mismo que él pasaba por ahí disculpe lo está haciendo ahora conmigo escúcheme y no hable usted solo escuche a los demás y usted tendrá su turno de intervención ¿de acuerdo? finaliza señor Illa y continúa usted con las preguntas voy a decir que pese a los dificultades experimentadas en esos días la práctica totalidad de los suministros contratados se recibieron en los meses en que más se necesitaban y hubo 4 incidencias de fondo una con la empresa Interpharma los test de detección rápida la empresa reintegró el dinero al tesoro español dos el caso Iperin de respiradores se instó reclamación en vía ejecutiva y dos casos dos contratos con la empresa member of the tribe para guantes de nitrilo para los que también se ha instalado la reclamación ejecutiva efectivamente un 3% del material que se adquirió en unas condiciones muy complicadas esto es lo que puede usted comprobar si lee los informes del tribunal de cuentas si ve todas las incidencias usted ya con proveedores fiables en plena pandemia cuando ya había pasado el inicio de la pandemia dijéramos ustedes compraban comerciaban con empresas en la otra punta del mundo que vendían material 600 veces más caro que material que vendían empresas de Toledo entonces ¿qué me está contando? que usted no sabía nada que son errores que pasaba por ahí que todo era muy complicado usted tiene que entender que es un cargo que era un cargo público de hecho aún es un cargo público con una enorme responsabilidad y yo entiendo que era muy complicado hacerlo todo bien pero también era muy complicado hacerlo casi todo tan mal siguiente pregunta no el señor voy a responder es que tengo 3 minutos sí pero voy a responder no, no, no entonces señor yo aquí aquí he venido a escucharlo a usted supongo que es que ya me ha respondido el señor Rufián se viene ya me viene a decir que no sabe nada así que le voy a decir le digo que ahora ya pues que sigue sabe algo señor Rufián ha hecho usted una intervención deje que haga la intervención les pido a los dos brevedad al compareciente y al señor Rufián y así podremos hacer productivo este debate señor Rufián simplemente recordar que el grueso de las compras que hizo el Ministerio de Sanidad y de los contratos que se hicieron por importe de 750 millones de euros se suscribieron antes de finales de abril del 2020 el material fue llegando alguna parte del material llegó en julio agosto septiembre pero los contratos se formalizaron antes de abril de finalizar abril del 2020 y en muchos casos solo se podían comprar líneas de producción y pactar entregas extendidas en el tiempo que es lo que hicimos todos también el gobierno de España y el Ministerio de Sanidad tenía usted tenía usted en definitiva peor suerte que el coyote en el correcaminos a la hora de contratar proveedores ignoro la suerte del coyote y del correcaminos yo trabajé bajo porcentaje de contratos que estaban mal me parece un dineral gastado en gente que estaba condenada por estafa en algunos casos desde hacía años no es cierto si por ejemplo una empresa que compró después una nave en la roca del Valle donde usted fue alcalde durante 10 años sugeren perdone no es cierto le recuerdo que por el código penal el artículo 556 usted no puede mentir y si ustedes trabajaron ustedes trabajaron ustedes trabajaron con una empresa con sede en San Cuba del Valles que no tenía ni un duro en la actividad económica que tras la pandemia se hizo millonaria porque ustedes la contrataron y que después de la pandemia se compró una nave en la roca del Valle donde oh casualidad usted fue alcalde y su gerente su creadora su administradora estaba condenada por estafa desde el año 2015 ¿esto no es cierto? no 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 es cierto no estaba condenada por estafa ah no entonces estoy buscando la referencia para que la la sea enseguida entonces ¿por qué estaba condenada? pues no lo sé pero ella pero estaba condenada yo que sé vale vale el señor Víctor Franco su director de gabinete su director de gabinete acaba de decir en el senado que comió que se reunió dos veces con el señor Coldo García usted no sabía nada de eso le indico otra vez que yo me vi una vez con el señor Coldo García le dirigí a los técnicos y a los autores que no se contrató nada por parte del ministerio eso es lo que digo y mi gabinete los miembros de gabinete lo que hacían era a quien venía con ofertas de material comían con todos a quien venía con ofertas de material se le dirigía se le dirigía a los organismos que estaban encargados de comprar y el resultado es que no compramos nada de esto esto es lo que yo le puedo decir suscribieron un contrato tuvieron que devolver una fianza de hecho estuvieron a esto de trabajar con ellos le vuelvo a repetir ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? le vuelvo a repetir que no compramos nada aunque usted no compramos nada y contratamos nada con esta empresa estuvieron a punto y es curioso que usted no se enterara de esto tampoco es que no había si no compramos nada con esta empresa se le vuelvo a decir señor Rubiano ¿qué le parece? un catabás igual no veo un comprar res en esta empresa es que no no jaja es que no puedo decirlo de otra forma ¿qué le parece la gestión de Patricia Lacruz directora general de farmacia del gobierno pues tengo en muy alto concepto la gestión que hizo la señora Patricia Lacruz al respecto ya pero protagonizó diferentes operaciones fallidas de hecho fue la culpable de 650.000 kits de prueba defectuosos se saltó varios protocolos en la adjudicación de contratos públicos incluso vio 14 veces la sede de empresas con las cuales después trabajó y de hecho su sucesora le invitó a marcharse voy a ser generoso ¿por qué usted no la cesó? cuando a tener de los hechos no no su gestión no fue buena es que no es mi opinión es información esto lo dice usted no no vamos esto lo dice usted tengo un alto concepto pero le parece poco lo que le acabo de decir señor Rufián debe ir concluyendo por un lado y le acaba de formular una pregunta déjele que conteste la pregunta que le ha formulado me parece cuanto menos no puede pretender que conteste lo que usted considere lo que estime oportuno usted pregunta lo que considera y el compareciente contesta lo que le parece y vaya concluyendo la señora Patricia la Cruz hizo una una gestión a mi juicio buena en un momento muy difícil se dejó las cejas fue una de las principales responsables de que España tuviera material sanitario en tiempo y forma y no la cesé porque hacía un muy buen trabajo pero si pagó mascarillas cinco veces más caras que lo que vendían a pocos kilómetros el precio en medio de las mascarillas es inferior al precio de compra de muchas otras administraciones españolas que compraron en ese tiempo mascarillas ¿por qué la cesa la señora Darias? y esto no lo digo yo, que yo no la cesé no, la señora Darias porque es un nuevo equipo y tomó la decisión que tenía que tomar y también le he de decir que los servidores públicos que desempeñaron su labor en esos meses pues se dejaron mucho ahí y algunos de ellos necesitaban en fin destinos profesionales menos exigentes a partir de ahí cada ministro tiene derecho a tomar sus decisiones y cada servidor público después de un periodo de tan intenso servicio por el bien común también tiene derecho a buscar destinos que le parezcan oportunos Cabo señor presidente gracias por la generosidad con una reflexión final tras escucharla señorilla estoy profundamente decepcionado esperaba bastante más la verdad es que cuando a un cargo público le timan la culpa es del timador cuando a un cargo público le timan dos veces la culpa empieza ya a ser del cargo público que por cierto le inhabilita como cargo público porque no se entera de nada y cuando a un cargo público le timan tres veces es que hay tomate es que hay tomate muchas gracias pues no siento que me timara nadie yo no estoy de mentiría si le dijera que no estoy sorprendido por su intervención muchas gracias señorilla gracias señor Rufián a continuación tiene la palabra por el grupo parlamentario Junts per Cataluña la señora un resum que va a exercir a la seva paraula senyorilla que el temps i també els fets malauradament han demostrat que és paper mullat vostè avui ha parlat d'unitat i de bona voluntat no ha parlat ni d'eficiència ni d'eficàcia perquè de bona voluntat tots em van posar quan va començar la pandèmia i al llarg dels mesos que la van seguir però vostè senyorilla és un servidor públic i amb bona voluntat no és suficient ens cal fer política i sobretot emprar el rigor com li deia dades informes i estudis internacionals situen Espanya com un dels països del món que pitjor va gestionar la pandèmia els primers mesos i per tant com a ministre de Sanitat vostè va ser el màxim responsable d'una gestió insisteixo aquests primers mesos que ha estat considerada de les pitjors a nivell internacional de les dades objectives que estan recollides en diferents informes i estudis se'n conclou que vostè no estava preparat vostè mateix avui ha dit que no estaven preparats l'exdirector d'ingesta també en unes alegacions que va presentar al tribunal de cuentas va reconèixer que no estaven preparats i que tot va acabar desbordat deia que no estaven preparats que no disposava el nostre parer ni del criteri ni de la capacitat ni de les eines ni l'equip de persones qualificades per gestionar políticament una situació que era molt complexa una situació que era molt complexa per tots els països del món va ser una situació molt complicada que van haver d'afrontar tots els responsables polítics de tots els ministeris de sanitat de tots els governs en general però va ser la seva gestió en particular senyor Illa la que va ser considerada una de les pitjors de la pandèmia mundial durant els primers mesos i remarco que va ser els primers mesos senyor Illa perquè és quan vostè va ser ministre després no feia ni un any de la pandèmia vostè va abandonar el ministeri o l'hi van fer abandonar i va entrar la ministra d'Àries que feina va tenir a remuntar la desfeta i vostè avui seu aquí perquè més enllà del que les dades objectivament ens poden demostrar vostè no va ser capaç d'aplicar una gestió correcta i adequada no va ser capaç de gestionar el descontrol de certes comunitats autònomes i que membres del seu equip estan també qüestionats començant pel seu ex cap de gabinet que vostè mateix va col·locar el cert és que vostè senyor Illa era el senyor que regentava el ministeri de sanitat del govern de l'estat espanyol per tant per nosaltres és el principal responsable el principal responsable de la falta de transparència i no té excusa de la falta de previsió de la falta de rigor i fins i tot de la frivolitat en la gestió del diner públic dels diners dels impostos que paguen els ciutadans de Catalunya en un dels moments de màxima dificultat pel país per Catalunya senyor Illa vostè avui un dels candidats a la presidència de la Generalitat de Catalunya no va confiar en les institucions catalanes per a la gestió d'una pandèmia mundial no va confiar en les institucions que avui ens diu que vol presidir vostè va recentralitzar la gestió va decidir atorgar a Madrid la gestió el poder i el control del que era i corresponia a la Generalitat de Catalunya i ho va fer des del departament el seu departament al Ministeri de Sanitat que no tenia i entenc que vostè ara ho coneix millor que abans ni l'estructura ni les eines ni la capacitat ni el coneixement ni el personal adequat per gestionar amb èxit aquell moment excepcional i vostè hauria de saber que qui té i qui tenia les competències l'estructura la capacitat l'expertesa les eines i el personal adequat era i és la Generalitat de Catalunya de fet vostè finalment es va veure obligat a anar a remolc d'allò que es proposava des del Govern de Catalunya per tant senyor Illa m'agradaria saber si l'Illa d'avui candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya compartiria i acceptaria la decisió de l'Illa Ministre de treure el control el poder i les competències a la Generalitat de Catalunya Gràcies no es va treure cap competència ni cap facultat de gestió de la Generalitat de Catalunya ni cap comunitat autònoma es van prendre mesures necessàries en una primera etapa de la pandèmia però en matèria de salut pública prendre decisions i assegurar que totes les comunitats autònomes preníem mesures que enviessin un missatge clar a la ciutadania perquè era un moment crític i que havíem de a la vista que no teníem cura per la Covid ni en coneixíem molts dels aspectes d'aquesta malaltia doncs actuar de l'única manera que era eficaç actuar en aquell moment que eren mesures de distanciament social i per això vam prendre les mesures que vam prendre sempre respectant les competències de les comunitats autònomes en particular de la Generalitat de Catalunya i si la pandèmia a mi m'ha ensenyat alguna cosa és que la lleietat entre administracions la col·laboració entre administracions comunitats autònomes govern d'Espanya àmbit municipal i institucions europees va ser la clau per poder fer una gestió i superar un moment molt crític i jo parlaré bé de la gestió que va fer tota i cada una de les comunitats autònomes en particular la Generalitat de Catalunya amb quina consellera responsable màxima o a Vergés vaig tenir un contacte fuit com exactament el que vaig tenir amb cos sobre l'altre dels consellers de Sanitat de totes i cadascuna de les comunitats autònomes i de les ciutats autònomes de Ceuta i Mavilla sobre les valoracions que ha fet de la meva gestió i en fi és la seva opinió que respecto la meva ha quedat suficientment acreditada i el que m'importa més és l'opinió que en tingui conjunt de la ciutadania no ni la seva ni la meva no és la meva opinió senyor Illa és les dades els estudis i els informes internacionals que recullen aquesta realitat les dades no només es miren amb el focus a l'estat espanyol i a informes que recullen les dades i actuacions i gestió de tots els governs que van haver de gestionar aquesta pandèmia i l'estat espanyol està a la cua de la gestió els primers mesos per tant no és la meva opinió no s'equivoqui són aquestes dades no hi estic d'acord em sembla molt bé que vostè no comparteixi unes dades que són objectives i que ens tingui aquí explicar la seva opinió més que la seva opinió el que crec que la gent agraeix és poder tenir les dades objectives d'opinió vostè ha fet un relat molt bonic però no respon a la realitat en tots casos vostè parlava de lleialtat òbviament la recentralització no només era un fet vostè ha dit que no però és una recentralització que estava en un real decret per tant no estem parlant d'una opinió sinó d'una llei que vostès van aprovar aquí i aquesta recentralització òbviament va tenir els vots negatius de la Generalitat de Catalunya perquè si realment vostès cregués que la Generalitat de Catalunya pot fer una bona gestió no hagués permès aquesta recentralització no hagués llegat aquesta recentralització en tot cas des de Catalunya es va demanar de manera insistent i de manera reiterada recuperar el control d'un àmbit que vostè i el seu equip òbviament desconeixien remarco aquesta dada perquè el que li fa falta a Catalunya és òbviament algú que sàpiga gestionar i les dades objectives confirmen això que li dic no és la meva opinió són aquestes dades objectives la decisió la decisió de centralitzar de treure la capacitat i el control el govern de Catalunya va generar una política totalment arbitrària de la que Catalunya òbviament també en va rebre les conseqüències un descontrol i una falta de transparència com indiquen algunes de les informacions que van sortint reconeixerà vostè que entenc que no que va ser un error prioritzar Madrid i la recentralització a no fer-ho en la confiança en la capacitat de les institucions de Catalunya i dels ciutadans de Catalunya Miri crec que és important que siguem precisos no hi hagi cap recentralització de res hi hagi un procés de compra centralitzada aquest és el nom tècnic que vol dir dues coses vol dir que aquesta decisió impedíem que qualsevol fabricant o distribuidor de material sanitari d'equips de protecció pogués vendre aquest material fora del territori d'Espanya i dos que aquest material dins del territori d'Espanya s'havia de destinar prioritàriament a usos sanitaris és a dir no es podien fer servir mascaretes per fer activitats industrials s'havien de dedicar prioritàriament a usos sanitaris això és el que vam fer amb un mecanisme de compra centralitzada que en cap cas no impedia és més el propi decret d'alarma ho reconeixia explícitament que es mantenia les competències vives que cap comunitat autònoma ni cap altra institució pogués comprar el material que estigués oportú i això no era una llei de la perspectiva de la majoria de l'innecions de la ciutat de la part de la República También, en honor a la verdad, y espero que esto no lo perjudiqui de la consellera de Cataluña o de la consellera del País Basc, de todas. Y todos intentaron ayudar allí donde había falta producto, y efectivamente en las fases iniciales había momentos de mucha dificultad en la comunidad autónoma de Madrid. Y me dejé la piel para poder proveír de material, de mascaretes, portándoles de la empresa del Calabar Real, y de respiradores, portándoles donde hacía falta la comunidad autónoma de Madrid. Y cuando hacía falta hacerlo en Barcelona o en Cataluña, hacía exactamente lo mismo. Y voy a decir más. El Decret d'Estat de Barma va convalidar algunas decisiones de jurídicamente sostén difícil que había pres la Generalitat de Cataluña, como por ejemplo el confinamiento a Benoia, sin val judicial. Y el Decret d'Estat de Barma va convalidar estas decisiones para decir que hacemos confianza en una decisión que han pres las autoridades sanitarias de Cataluña. Vam ferlo així. I segur que vam cometre errors, segur que les coses haguéssim pogut fer de manera diferent, però aquesta és la pauta del comportament que vam seguir, senyora Nogueras. Igual jo no m'he explicat bé, senyor Ella, però jo en cap moment li he parlat de la compra de les mascaretes. Qualsevol persona mínimament informada sap perfectament que les comunitats autònoms podien adquirir aquest material. Jo li parlo de la gestió i vostè m'està dient que no s'han tret competències i que no es va treure el control a la Generalitat de Catalunya i al Departament de Salut. I vostè ara mateix acaba d'explicar-nos que gràcies al seu aval vam poder aplicar el confinament, un confinament que va ser i que va salvar vides en tot cas. Però la celeritat amb què un govern pot actuar sense haver de tenir un avalador no em pot negar vostè que és molt més eficaç i eficient que si hi ha un avalador. Jo vaig acabant i acabo amb una pregunta que m'ha sortit perquè vostè ha fet una afirmació molt rotunda i molt contundent. I he començat la intervenció dient que nosaltres no donaríem cap cosa per afirmada si no estava ben contrastada i això és perquè som precisos i rigorosos. I vostè ara em parlava de la necessitat de ser precisos i vostè ha confirmat que des del Ministeri de Sanitat, i no recordo quin diputat li deia, no han fet ni una sola compra, no hi ha ni un sol contracte a l'empresa Ferrovial amb material sanitari. Ferrovial no, empresa investigada pel cas de Borme, soluciones de no sé què, no sé el nom exacte. Sí, que és UT Ferrovial Soluciones, soluciones de gestión, exacte. Ho dic perquè... Això ho he tornat a reivindicar, aquesta empresa no va sortir cap euro d'homició i sanitat en aquesta empresa. Ho dic perquè, i això és una pregunta que m'ha sortit ara amb la documentació que teníem i en tot cas entenc que vostè ho haurà de confirmar, però si vostè entra a la plataforma de contractació del sector públic i mira el contracte 70-72, que està firmat el 22 de desembre, hi ha un contracte, i a més està modificat el maig del 2021, en aquesta empresa i pinja del Ministeri de Sanitat. Està signat per INGESA, que és el seu Ministeri. Senyora Nogueras ha de concloure, gràcies. Sí, ja estic acabant, era simplement això. Però és important que parlem de precisió i si es fan afirmacions tan rotundes i contundents i els contractes públics que estan penjats en la plataforma de contractació diuen el contrari, doncs entenc que és una informació que o vostè haurà de contractar o haurà de desmentir el que hi trobem en aquesta plataforma. Moltes gràcies. Pues torno a dir-ho mateix. Afortunadament, com que està penjada, tothom ho pot comprovar. El que hi ha és que aquesta empresa, amb una unió temporal d'empreses en Ferrovial Servicios, forma part de l'acord marc, que no és una contractació directa, juntament amb altres 71 empreses, perquè si puguin aderir les comunitats autónomes que ho vulguin, i el resultat final és que cap comunitat autònoma va contractar res en aquesta unió temporal d'empreses entre l'empresa Soluciones de Gestión i la UT Ferrovial. I només com a arran de la intervenció de l'últim comentari que ha fet, només, si m'ho permet el president, volia matitzar que hi ha dues úniques possibilitats, dues úniques maneres en el nostre marc de convivència de limitar drets fonamentals. O bé ho fa un jutge a través de sentència pertinent en casos molt tassats, és a dir, impedir que un es reuneixi, impedir que un es mogui i sorti del seu domicili, o bé ho fa el Congrés dels Diputats amb algun dels estats d'excepció que vam activar. I, per tant, sempre és el poder legislatiu o el poder judicial el que ha de prendre aquestes decisions, en cap cas, el poder executiu. Ha deixat una tercera opció, que és la que defensem nosaltres, que és que Catalunya esdevingui un estat independent. I potser així entendrà vostè, perquè són tants els ciutadans de Catalunya que volen la independència del nostre país. Moltes gràcies. En tot el respecte, no m'he deixat cap opció, perquè en les democràcies avançades el poder executiu no ha de poder tenir la facultat de distingir drets fonamentals. Per això es diuen drets fonamentals. Ho ha de fer, s'ha de fer amb control judicial o amb control del legislatiu. Mai amb control del executiu i, per tant, no m'he deixat cap opció. Gràcies, senyora Huguera. Gràcies, senyora Huguera. A continuació té la paraula té la palabra por el Grupo Parlamentari Vasco de la JPNV, la senyora Vaquero. La Emilia Esquer, presidenta Illauna, Arrachaldeón. Buenas tardes, senyora. Llevamos más de dos horas de comparecencia i se le han formulado ya muchas preguntas. Por lo tanto, parte de las preguntas que quería formularle ja han sido realizadas. Si me repitieran alguna de ellas, le agradecería que entrara a algo más de detalles, ya que no creo que vaya a agotar todo el tiempo. El Real Decreto 463-2020, del 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, designa a varios ministros como autoridades competentes delegadas para dictar órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que en la esfera específica de su actuación sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios ordinarios o extraordinarios en orden a la protección de personas, bienes y lugares. En el artículo 4 se designa autoridad competente a la ministra de Defensa, al ministro del Interior, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al ministro de Sanidad, siendo el de Sanidad competente en todas aquellas materias que no recaigan en los anteriores. Asimismo, el artículo 13, relativa a las medidas del aseguramiento del suministro de bienes y de servicios necesarios para la protección de la salud pública, autorizaba al ministro de Sanidad a impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado. Era verdaderamente una de las mayores crisis que teníamos. Usted, por lo tanto, dentro del Gobierno ostentaba la competencia para tal fin, centralizando en el caso que nos concierne la compra de mascarillas. Nos ha entregado una copia en relación al procedimiento, por lo tanto, puede que lo que vaya a preguntar ahora esté recogido en este documento con más datos de lo que nos ha avanzado hasta el momento. Las preguntas son cómo funcionó la central de compras, participaron otros ministerios en esta central y cómo participaron las comunidades autónomas en esta central de compras. La compra centralizada que organizó el Ministerio de Sanidad funcionó como he intentado explicar. Se activó una disposición de la Ley de Salud Pública en orden del 2 de marzo. Se señalaron, o del 5 de marzo, no recuerdo con precisión cuál de las dos, en el documento que les dé, en fin, que si el presidente de la Comisión tiene a bien les va a hacer llegar, se explica con detalle. Se señalaron dos órganos de contratación, la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia y el INGESA. Por tanto, tenían la habilitación para poder formular contratos de material sanitario. Se dictó la orden por la cual se iba estipulando y fue a orden que se fue ampliando paulatinamente qué tipo de productos sanitarios eran indispensables para hacer frente a la pandemia, especialmente material de protección, y quedaban sometidos al régimen de compra centralizada. Es decir, no podía venderse ninguno de esos productos fuera del territorio español. Y dos, su uso y su destino debía ser prioritariamente el sanitario. No podía usarse para fines industriales o para otro tipo de fines. Y luego se estableció un equipo interdisciplinar con unos procedimientos de validación de los proveedores, una vez constatado que era imposible con los proveedores habituales y las capacidades de producción que teníamos de dar satisfacción a las necesidades que se estimó que se necesitarían de material de protección. Y visto también que los proveedores habituales a nivel europeo y español no disponían de material. Y que, ni aun con las donaciones que teníamos de algunas empresas, era esto suficiente. Entonces, se acudió al único lugar donde había producto, que fue el mercado asiático, especialmente China, y ahí se estableció la selección de los proveedores en base a estos tres análisis previos que le he dicho, de solvencia, de producto, de especificaciones de producto y de precio. Teniendo en cuenta también que la propia Comisión Europea fue rebajando las exigencias de producto o flexibilizándolas en atención a la escasez que había de material. A partir de ahí se formularon los contratos. La mayoría de ellos, por importe de aproximadamente 750 millones de euros, desde el 20 de marzo, que fue el primer contrato, hasta mitad de abril. Todos ellos complementarios a las comunidades autónomas. Se repartieron y financiados con cargo esta partida extraordinaria de 1.000 millones de euros. Se trabajó una vez hechos los contratos en la recepción del material. Se detectaron algunos problemas de calidad en algunas partidas. Inmediatamente se pusieron sistemas de calidad en origen. Se contrató a Enor para que fuera a inspeccionar las fábricas, la carga del material. Se establecieron distintos controles para asegurar que venía el producto. Y también se establecieron controles en destino. Es decir, se analizaban los productos en los distintos laboratorios a tal efecto. Se organizó en muchos casos el transporte porque también había una situación de colapso. Se hizo frente a una regulación cambiante por parte de las autoridades chinas en cuanto a la exigencia de los productos y los procedimientos de los productos que se podían exportar. Se hizo frente a una situación de colapso y caos en los almacenes chinos y en los propios aeropuertos. Se establecieron contactos al máximo nivel con el gobierno de China, que a partir de un determinado momento nos trasladó también una lista de proveedores que ellos avalaban. Y cuando fue llegando el material lo fuimos repartiendo a las distintas comunidades autónomas en función de las necesidades que nos acreditaban y a partir de un determinado momento al conjunto de la ciudadanía española. Y lo mismo se hizo con los respidores. Paralelamente a todo esto, el empeño principal fue, porque era lo que nos daba una garantía de futuro, de presente y de futuro, era activar la fabricación nacional. Ahí le he de decir que su comunidad autónoma tuvo un papel relevante. En concreto, la cooperativa Mondragón desplazó a una empresa de esta cooperativa, desplazó a técnicos para comprar cuatro líneas de producción en China, que fueron trasladadas a España. Tres de ellas en un contrato que hicimos a largo plazo con el Ministerio de Sanidad y esta empresa. Tres de ellas empezaron a fabricar dos millones y medio de mascarillas a la semana, cada una. Y otra en línea de producción fue la Farmacia Militar de Burgos para constituir la reserva estratégica. Y luego otros productos como geles hidroalcohólicos, pues bueno, hubo también muchas empresas que producían cosas, digamos, productos similares que se reenfocaron a la producción de estos productos. Incluso hubo empresas como SEAT en Martorell que se dedicaron a fabricar respiradores que sirvieron en un primer momento para paliar una situación hasta que Ersil y Esquivano no pudieron fabricar los respiradores de transporte. Ampliar la capacidad de fabricación de respiradores de transporte sirvieron para poder paliar una situación de escasez que teníamos. Esto es lo que hicimos, básicamente. En relación a la valoración de la idoneidad de las empresas, también ha hablado usted, teniendo en cuenta que era el Ministerio de Sanidad a quien le correspondía asegurar el abastecimiento, ¿no le correspondía a su ministerio también la valoración e idoneidad de las compras que realizaban otros ministerios? No, ni las que realizaban las comunidades autónomas. La comunidad autónoma del País Vasco, con cuya consejera en esa etapa, Necane Murga, mantuve una relación, como con todos los consejeros, y además aprecié mucho su trabajo, como el de todos los consejeros, muy estrecha, pues validaba por sus medios la idoneidad de los productos y, pues en fin, cada uno hacía lo máximo que podía, ¿no? Y no me correspondía a mí, me correspondía tomar las precauciones debidas en el ámbito de mi responsabilidad, que era el Ministerio de Sanidad. Y ya le digo que creo que fue el ejercicio de compra que hicimos en estos primeros meses entre marzo y abril, con las decisiones que tomamos, fue clave para recibir, pues, muchos productos que nos fueron llegando progresivamente y que permitieron, hasta que se activó la fabricación nacional, pues, paliar la escasez de material que teníamos, complementando las compras que hicieron comunidades autónomas, ciudades, empresas, otros órganos del Estado, cada uno, pues, tomando por su cuenta las decisiones que estimó oportunas y validando la idoneidad del producto en cuanto a características técnicas, precio y solvencia, por sus medios. Y si nos requerían opinión, pues, la dábamos, ¿no? Pero si no, no. Yo entiendo que las comunidades autónomas son mayores de edad para que no les tuviera que validar el Ministerio de Sanidad. Entiendo que venían comprando mascarillas y demás material médico y que no necesitaran acudir al Ministerio de Sanidad para validar esas compras y considerar si eran idóneas o no. Pero entiendo que sí, dentro del propio Gobierno, que la Administración General del Estado, ya que el Ministerio de Sanidad era quien tenía la competencia de abastecimiento, si acudieran al Ministerio de Sanidad para validar los productos o, bueno, para controlar de alguna manera la compra de mascarillas. Y ya termino, ya si quiere, me contesta esto, pero ya termino con una única pregunta. ¿Cuál fue el papel del Ministerio de Transportes en el estado de emergencia en el abastecimiento de mascarillas y del material sanitario? Pues el Ministerio de Transportes era una autoridad delegada competente, el ministro es su titular, como lo era el ministro de Interior y como lo era el ministro de Defensa. Cada uno tenía unas competencias que están especificadas en el decreto de alarma que se aprobó en Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2020. Y cada titular de cada ministerio que así lo consideró, pues por la especificidad de algunos cuerpos que estaban bajo su dirección, sea cuerpos y fuerzas de seguridad, sea, en el caso del Ministerio de Transportes, pues algunos colectivos que por su condición de esenciales no pudieron dejar de prestar el servicio y que requerían una protección, pues el ministerio entendió, o estos ministerios entendieron que podían también acceder a la compra de material y yo en esto no tengo nada que decir, podían hacerlo, no tenían ninguna obligación de supervisar nada y además entiendo que tenían los medios para poderse asegurar de que lo hacían correctamente. En todo caso, mi competencia era proporcionar, comprar y proporcionar material complementando las compras de las comunidades autónomas, que como usted muy bien dice, son mayores de edad y yo lo pude comprobar, que hicieron un buen trabajo. Gracias, señora Vaquero. Gracias, señor Illa. Tiene la palabra en último lugar por el grupo parlamentario Vixto, la señora Valido. Buenas tardes, señor Illa. Bueno, soy la última, supongo que está usted cansado de contestar. Voy a intentar no repetirme ninguna pregunta y voy a hablar de Canarias, que no sé si usted sabe, es una de las comunidades que tiene más expedientes investigados en este momento, la Fiscalía Europea. Al principio de la pandemia la compra era centralizada, luego se descentralizó. ¿Usted me puede dar la fecha exacta en la que se tomó esa decisión? Porque usted ha hablado en un periodo posterior al primer estado de alarma, pero a mí me gustaría saber en qué fecha se toma esa decisión a partir de la cual, en este caso, la comunidad autónoma de Canarias empieza a hacer las compras por su cuenta. En todo momento, cualquier comunidad autónoma, también la comunidad autónoma de Canarias, podía comprar material. La compra centralizada se refiere a estas dos consideraciones que he hecho. Cuando se adopta esta decisión, esto quiere decir, uno, que no se puede vender producto fuera de España, dos, que los productos objeto de esta compra centralizada tienen que destinarse prioritariamente a usos sanitarios. Por tanto, la comunidad autónoma de Canarias, como cualquier otra comunidad autónoma, como cualquier otro organismo del Estado, podía comprar en todo momento. En ningún momento tuvo ninguna limitación para comprar el material que estimara oportuno. No es más. Ya en fechas anteriores al estado de alarma, en algunas reuniones del Consejo Interterritorial, siguiendo las recomendaciones de organismos europeos, se recomendó la aceleración de la adquisición de material de protección, cosa que digo también que era muy difícil en aquel momento porque China había comprado mucho material. Recuerden ustedes que incluso hubo donaciones de material durante el mes de febrero de empresas españolas a China y, por tanto, no había material disponible. ¿Dio usted alguna instrucción? ¿Recomendó, instó al gobierno de Canarias, comunicó parámetros de calidad que debían mantener esos materiales? Desde su ministerio se pusieron las condiciones para la compra adecuada de materiales que fueran útiles. Yo no di ninguna instrucción en particular a nadie, pero el material sanitario es un material que está regulado y homologado y los distintos tipos de mascarillas o los distintos tipos de ventiladores o de productos sanitarios tienen que pasar un proceso de homologación. Lo que se hizo por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios fue en algunos casos flexibilizar estos requisitos. Por ejemplo, se creó la categoría de mascarillas higiénicas, todo ello siguiendo también recomendaciones de las autoridades europeas, porque se entendía que ya ofrecían un nivel de protección distinto y se creó una categoría y un precio, por tanto, de un producto distinto y se agilizaron los procesos de homologación de fabricantes y de homologación de productos que hacían estos nuevos fabricantes. Pero en ningún caso yo di ninguna instrucción concreta al respecto, más allá de las que pudiera ir emitiendo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Aquí se ha hablado de que usted avaló compras de comunidades autónomas en el caso de Canarias. Es falso. ¿Alguna vez? Es falso. Es falso. Bien. ¿Debían informar las comunidades autónomas de las operaciones que hacían? ¿Ustedes no tenían información de los acuerdos a los que estaban llegando? No. Debían informar de las necesidades que tenían de productos. Esto también era dando cumplimiento a una orden que dictamos al principio del estado de alarma, pues para conocer las necesidades, que luego, como ya he intentado explicar en mi intervención inicial, se amplió directamente a los centros hospitalarios para tener información de primera mano, con conocimiento siempre de las comunidades autónomas. Era clave en aquellos días identificar qué se necesitaba y sobre todo dónde se necesitaba. Por lo tanto, eso es lo que hicimos, pero no tenía ninguna obligación ni estaba sujeto a ningún tipo de supervisión ninguno de los contratos de compra o de contratación que hiciera ninguna comunidad autónoma. Por parte del Ministerio de Sanidad, digo. Usted nos ha hablado de responsabilidad, de diligencia, de análisis de solvencia de las empresas. Ha dicho, además, que se pedían envíos previos para garantizar la calidad del material. ¿Qué cree que puede haber pasado en Canarias para que se pagaran cuatro millones de euros por unas mascarillas que nunca llegaron o seis millones de euros por mascarillas que están en los depósitos de los hospitales, que no cumplían la calidad requerida? O que usted ha hablado de que no hubo ningún contrato verbal. En Canarias, por ejemplo, se hizo un contrato una empresa que no era empresa, que no existía, que se constituyó al día siguiente de haber cerrado el negocio. ¿Qué puede haber pasado para que todo esto ahora esté siendo investigado por la Fiscalía Europea y no se hayan cumplido ni con la calidad que se solicitaba, las mascarillas no hayan llegado, no se hayan entregado, un dinero por adelantado sin ninguna garantía? Pues desconozco el caso con el que se me refiere, pero sí que le puedo decir. Primero, ¿se pagó por anticipado? Primero, las compras que hacía el Ministerio de Sanidad, imagino que muchas otras comunidades autónomas también eran compras con pago por anticipado, porque muchas veces lo que hubo que hacer con los proveedores chinos es que tenían que aumentar la capacidad de producción y no lo hacían si no recibían un pago por anticipado. Y esto quedó debidamente documentado. Y también le he dicho antes que ningún contrato y, por tanto, ningún pago por anticipado que hiciera el Ministerio de Sanidad dejó de contar, todos contaron con la autorización previa y la conformidad del Interventor General del Estado ex ante y ex post. Es verdad que en esos días todas las administraciones públicas de todos los países de Europa se encontraron con situaciones como las que usted ha mencionado, que llegaba menos material del requerido, a veces por problemas logísticos en la carga, que el material aparecía en un país distinto, que algunas veces la calidad no era la debida, que los precios no eran los precios porque el mercado estaba colapsado distintos, efectivamente esto puede pasar, que la calidad, insisto, no era la debida. Esto pasó a muchas administraciones públicas, en el caso de las compras que efectuó el Ministerio afectuó aproximadamente al 3% del producto y por eso pusimos, cuando lo detectamos, controles de calidad en origen, no era sencillo por los problemas de movilidad que había en China en algunos momentos determinados y en destino, analizando las partidas que llegaban y retirando inmediatamente aquellas que no eran de conformidad con la calidad mínima exigida. Cuando llegaba menos material se reclamaba al proveedor. Cuando había retrasos en las entregas que estaban justificados por alguna de las razones, pues en fin, por falta de producto, de materia prima o por alguna razón de cualquier tipo que era explicable, pues en fin, aceptábamos los nuevos plazos de entrega porque necesitábamos el producto y el material, y los precios, pues verdad que el mercado estaba colapsado y por tanto los precios que había en aquel momento eran precios completamente, en fin, que reflejaban esta situación de normalidad. En nuestro caso creo que compramos a mejor precio que muchas administraciones públicas, pero yo no voy a entrar en esto porque entiendo muy bien la situación que ocurría. Entonces, en cada caso concreto hay que... Y también he dicho antes que hubo gente que intentó aprovecharse esta situación y que en estos casos, si se documenta, pues que les caiga todo el peso de la ley. Sí, pero parece claro que si una empresa dedicada al automóvil se presenta para venderle a uno mascarillas, debería uno imaginar que pues están intentando aprovecharse. O si una empresa que no existe, que se constituya al día siguiente de la compra, le ofrece a uno mascarillas, debería uno pensar que están intentando aprovecharse. Pero estas operaciones se hicieron por muchos millones de euros a algunos fondos europeos, y por eso estamos en la Fiscalía Europea. Es de una gravedad extrema. Cuando usted habla de que se adelantaron o se adelantaban para poder comprar los fondos, ¿se adelantaba el 100% de la compra? Sí, sí, sí. Si no, no había compra. Es así. Si no, no había compra. Era una exigencia de los únicos que podían proveer en aquellos días de producto, que eran proveedores chinos, exigían un pago por anticipado, efectivamente. Y luego, además, exigieron, el gobierno chino exigió garantías de no reclamación. Era una situación, señoría, muy complicada. Sí, pero en este caso no era a los chinos, era a una empresa de automóviles canarias. Y esto, en este caso concreto... 100%. Se le adelantó 4 millones que no parecen. Le puedo dar cuenta de los casos de los que yo le puedo dar cuenta, que son los del Ministerio de Sanidad. Le digo que era habitual, todas las administraciones compraron a empresas que no se dedicaban habitualmente a esto, porque activaron contactos que tenían en China o ofrecían material. En el caso del Ministerio de Sanidad, le he explicado los controles que hacíamos de solvencia, calidad de producto y precio. Le he explicado que todo el producto llegó, excepto un 3% del material. Le he explicado que cuando no llegó reclamamos la devolución del importe y se hizo en el caso de test de diagnóstico y en otros casos está en vía ejecutiva. Esto es lo que he explicado y efectivamente ocurrió. Y es verdad también que algunos contratos siguen un proceso de investigación cuando fueron financiados con fondos europeos en el caso de los contratos que afectan al Ministerio de Sanidad. Pero también es cierto que de las 72 actuaciones que ha habido de investigación, auditoría o control, hasta el momento todas han tenido un resultado de que, uno, el Ministerio de Sanidad se adecuó a los procedimientos jurídico-administrativos sin ningún tipo de incidencia ni contable de ningún otro tipo por parte de ningún técnico del Ministerio de Sanidad que participara en estas compras. Esto es lo que yo le puedo decir a fecha de hoy, a reserva de lo que resulte de las investigaciones que todavía están en curso. No tengo más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Me ha quedado una aclaración de una cosa que buscaba. Proceda, señor Illa. Que me ha preguntado antes el portavoz de Esquerra Republicana. Yo no sé si puedo, presidente, fuera de... Pero es que he encontrado... No, se acabó. Perdonen, perdonen. Hasta este momento el debate lo modera la presidencia, no ustedes. Intervenga. Señorías, por favor, guarden silencio y respeto. Si quiere introducir alguna cuestión adicional... No, simplemente aclarar. Se ha hecho mención a la empresa FECS Select Products, que efectivamente fue adjudicatoria de cuatro contratos muy importantes. Y se ha hecho relación a que ha aparecido en los medios de comunicación una supuesta condena por estafa de los administradores de la sociedad. Tal como constan las delegaciones que el Ministerio de Sanidad hizo en su día a los informes del Tribunal de Cuentas, según consta la información disponible en el registro mercantil, a 23 de marzo de 2020 la empresa FECS Select contaba con dos administradores solidarios, doña Mayra Daga Castillo y don Felipe Recio Balcárcel. Y la sentencia a la que se refiere el Tribunal de Cuentas de 15 de febrero de 2016, efectivamente se condena por delito de estafa agravada a cuatro personas físicas de nombre Eugenio, Florian, Horacio y Visitación. Ninguno de los dos administradores que constaban en el 23 de marzo de 2020 como administradores de esta empresa en marzo. Simplemente quería aclarar esto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señorilla, por la comparecencia, por la información facilitada, por la documentación que ha sido aportada previamente, que ha sido distribuida entre todos los grupos. Agradecer también a los grupos el tono general de las intervenciones y también haber cumplido aproximadamente los tiempos establecidos. Y sin nada más se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.